El Instituto de Defensa Legal presenta No hay Derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos compartir con ustedes información, análisis, opinión sobre los temas que esperamos a ustedes les interesen y seguramente, como a ustedes muchas veces, también les preocupan. También hay algunos temas que, por cierto, nos llaman a la indignación y hay temas en los que nos hace notar la coyuntura de que hay que estar más activos para evitar desenlaces que puedan después perjudicarnos. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes producen y difunden el programa, a mis colegas y amigos de IDL Radio, que día a día hacen un trabajo muy importante para que usted tenga todas las mañanas esta alternativa. Alternativa que, por cierto, busca generar la posibilidad de que usted acceda a información, pero sobre todo a una mirada crítica sobre lo que pasa en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo? Que usted tenga todos los elementos que sea posible para que, haciéndose su propia opinión, tenga la posibilidad también de participar más efectiva y activamente en la vía política y social de nuestro país. Quiero agradecer también la gran difusión a través de la creciente plataforma de IDL Radio que está en este momento transmitiendo en diferentes vías, por diferentes vías. Estamos saliendo en vivo y en directo a través de la Red Nacional de IDL Radio que está conformada por un grupo muy importante de radioemisoras en todo el país que ya están en este momento transmitiendo nuestra señal. Muchas gracias también a los canales de televisión que se suman a esa transmisión y muchas gracias también a quienes en este momento están ya siguiéndonos o tomando la señal desde Internet. Estamos en idlradio.p, estamos en idlradio.com, estamos también transmitiendo en vivo y en directo en el Facebook, estamos transmitiendo en vivo y en directo en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también estamos permanentemente alimentando nuestra página con información que se desprende del programa. Gracias también a nuestros colegas y amigos de La Mula que está de aniversario, que transmiten en vivo y en directo el programa y también a nuestros amigos y amigas de Utero.p que hacen lo propio a través de su magnífica plataforma. Es decir, usted tiene diversas maneras de comunicarse con nosotros y esperamos que no solo nos escuchen, nos vean, sino también como todas las mañanas nos hagan llegar su inteligente comentario para que podamos nosotros alimentar el que con el transcurso de las horas seguramente vamos a ir consolidando. Gracias también a otros medios de comunicación que están muy atentos a lo que proponemos aquí en el programa, a quienes nos escuchan desde fuera del país, que son muchas las personas, y también a quienes nos siguen de las regiones. Soy Gachar Tuest y como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes en la jornada del día de hoy. Una jornada que inicia cargada de una serie de temas. El fin de semana siempre es interesante porque da y nos da elementos y insumos para comentar durante los días que se vienen. Yo quisiera comenzar el programa haciendo notar y rechazando, por supuesto, abiertamente, unos ataques de los cuales fuimos víctimas el día viernes aquí en nuestro local institucional en el IDL. Nosotros, como todas las mañanas, como todos los días, estamos trabajando, desarrollando nuestras actividades, que la verdad no son pocas y nos alienta el seguir porque sabemos que está siendo útil nuestro trabajo. Y un grupo de personas, la verdad no eran numéricamente muy significativos, pero sí muy bulliciosos, llegaron al frontis de nuestro local institucional. Es lo que claramente se constituye en un ataque. No solo, digamos, agraviante en términos de las difamaciones y los adjetivos que amplificaban y gritaban, generando, por supuesto, incomodidad en, sobre todo, quienes transitan por la avenida donde está nuestra oficina, sino porque claramente eran calumniosas y lo que pretendían, por supuesto, seguramente generar alguna discusión, algún movimiento de esa naturaleza, para que después puedan decir que no se les deja expresar libremente. La libertad de expresión tiene un límite. Cuando una persona se expresa libremente, nosotros, por supuesto, lo respetamos. Y a nosotros nos parece que una democracia debería permitir el matiz y la abierta discrepancia. Pero hay discursos que claramente la libertad de expresión no protege, como, por ejemplo, la instigación al odio. Y aquí hubieron varias afirmaciones en ese sentido. Las calumnias, las difamaciones tampoco están protegidas. Y, por lo tanto, después de nosotros de haber identificado a alguna de las personas que vinieron a estos lumpenescos ataques, porque no solo se apostaron para decir una serie de barbaridades, sino que hicieron generar algunos actos de violencia. La policía llegó tarde y después tuvieron que retirarse. Pero hemos logrado identificar a algunos de estos personajes que seguramente algunos, sin conocerlo o sin saberlo, no han caído en cuenta de que nosotros nos tocó, en épocas más duras, enfrentar a la dictadura de Fujimori y Montesinos. Y, por cierto, lo que ha pasado el fin de semana, o el viernes en particular, no nos siente mida en lo más mínimo. Más bien, nos lleva a la conclusión de que estamos haciendo bien nuestro trabajo y esta es una reacción de la corrupción que lo que quiere es que no se avance en esta materia. Trajeron unos muñecos, los pusieron en la puerta del local, los pisotearon en una clara amenaza, por supuesto, que nosotros ya legalmente vamos a canalizar porque no vamos a permitir que sujetos, algunos prontuariados que estuvieron ahí, además con el nombre cambiado, porque la cobardía no es el valor ni la virtud de algunos de los que se expresaban aquí de una manera, en la verdad, bastante perniciosa. Hemos identificado a algunos personajes y vamos a, como corresponde, desarrollar las acciones legales para que puedan responder ante la justicia sobre lo que han hecho, no solo ese día, sino vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Hay un sujeto, no sé si tenemos la posibilidad de poner el video mostrando su rostro, que muy valientemente y bravuconamente se hace llamar en el Facebook Juan Maelo. Y mucha gente, digamos, lo sigue, hace eco de las barbaridades que dice, de las amenazas, de los insultos, de las agresiones, de los adjetivos, pero, digamos, es una persona que además tiene antecedentes por violencia y que se esconde detrás de ese seudónimo, detrás de ese alias, diría yo, para ocultar su verdadero nombre, Juan José Múnico González. Ya lo hemos identificado, ya sabemos quién es y vamos a tomar, por cierto, algunas medidas, porque los discursos y lo que han venido sosteniendo ahí está lleno de una serie de mentiras, por supuesto. Ahí está. Vamos a parar la imagen ahí, si es posible. Ahí está, valiente, escondiéndose y sin poner su nombre. Pero ya que se ha podido identificar, ahora vamos a ver cómo responde a la justicia frente a estos claros ataques lumpenescos, que seguramente están inspirados en lo que pasaba en los 90, pero a nosotros nos hacen notar que hay que seguir insistiendo en esta línea que vemos desarrollando de investigación y, por cierto, de poder desenmascarar no solo a los corruptos, sino a quienes, como estos sujetos, avalan, respaldan y, por cierto, buscan proteger a quienes tanto año le han hecho a nuestro país. Y estuvieron alentados, por supuesto, por una serie de personajes, digamos, yo no diría conservadores, sino abiertamente fundamentalistas, que lo que quiere es que sigamos en una sociedad machista y tan abusiva como la que tenemos. Rechazamos, no nos intermía, nos alienta a seguir. Estas agresiones son una muestra más de que están desesperados, pero cuando uno hace bien su trabajo y tiene la conciencia tranquila, cosa que, por cierto, muchos de ellos no pueden exhibir ni menos lo que seguramente les pagan, están nerviosos por lo que está pasando y por lo que se puede venir. Vamos a insistir en esto, por supuesto. Ahora, salimos de ese tema y vamos a entrar a algunos otros que nos trae el fin de semana, que está, por cierto, estrechamente vinculado a este tipo de actos lumpenescos, actos agraviantes, actos difamatorios, que nosotros vamos a responder con nuestro trabajo diario de insistir en aquellos cambios que tienen que producirse y en, por cierto, dotarle a la ciudadanía de elementos suficientes para que se haga un criterio ya de la corrupción a la que estuvimos sometidos y que muchos de los que hoy la defienden como este grupo pues estuvieron protagonizados por líderes políticos, algunos presos, otros, por cierto, todavía por pasar a esa situación esperemos dentro de poco. ¿Qué cosa es lo que hemos podido apreciar el fin de semana y en particular el día de ayer lo anunció desde muy temprano? El programa Panorama difundió un extracto más de estas conversaciones en una cuenta o en una red o en un grupo en una, digamos, telegrama me parece que es, ¿no? donde a través del chat miembros de la cúpula de fuerza popular se expresan, por supuesto, de mala manera en contra de sus opositores, pero planifican, ¿no es cierto? Desarrollan actos de planificación para claramente buscar alianzas, establecer vínculos, relacionamientos y cooptar algunas instituciones que sin duda les son indispensables para poder garantizar la impunidad que por supuesto siempre han añorado. Ya no solo esa frase de la señora Bartra de que mantener a Chávarri es una cuestión de supervivencia, sino que ayer se han conocido otros extractos que abonan o ahondan en esa situación. Es decir, el claro, estrecho, cercano, fluido y parece que indestructible vínculo entre fuerza popular y el impresentable ex fiscal de la nación Pedro Chávarri, a quien por supuesto no solo le llenan de loas diciendo que es una persona intachable, que tiene una trayectoria que es de las mejores que se han podido observar en esta institución, sino que claramente insiste en que hay que gestionar o hay que buscar, garantizar que esta persona llegue a ser fiscal de la nación. Si esto, digamos, como tiene que ser, se vincula a lo que ya Idel Reportero se había difundido hace algunos meses, pues hoy día es, si alguien tenía alguna duda indiscutible que el copamiento venía por ahí y que el señor Chávarri era hombre en la estrategia de impunidad de fuerza popular. Vamos a revisar qué cosa es lo que ha dicho este chat o qué cosa decían algunos de sus integrantes. Úrsula Letona, por ejemplo, que en ese momento era vocera de fuerza popular, se expresaba de esta manera en este chat. Decía tenemos que garantizar que Chávarri llegue y que en el Poder Judicial no asuma San Nardín. Me imagino que San Martín quiere entrar en reorganización. ¿Qué cosa es lo que concretamente quiere decir Úrsula Letona o lo que uno puede claramente intuir en un momento en el que se habían ido conociendo malas acciones y claramente malos comportamientos de alguien que no podía en esas condiciones llegar a ser autoría máxima en el Ministerio Público? Dice tenemos que garantizar que Chávarri llegue. El Congreso de la República es un poder del Estado, el Ministerio Público es una institución autónoma, por lo tanto no hay ninguna relación concreta. cuando Úrsula Letona dice tenemos que garantizar lo que está claramente es expresando por un lado una voluntad de meterse en una institución en la que no debería mínimamente asomar salvo para dar declaraciones cuando por los actos de propulsión que se han generado los convoquen a ellos para dar su testimonio pero que daría la impresión que aquí con mucha naturalidad está en esa voluntad, es decir, tenemos que garantizar que Chávarri llegue ¿qué cosa es lo que en esos días se discutía el Chávarri? una serie de hechos que por cierto después todos se han confirmado por lo tanto garantizar que él esté ahí es generar todas las herramientas o todos los mecanismos de blindaje para que ninguna denuncia para que ningún cuestionamiento para que ningún hecho que pueda ser irregular y que constituya elemento suficiente para levantarle el fuero para una acusación constitucional para una destitución etcétera etcétera pueda pasar en el Congreso de la República y eso es lo que han seguido durante todo este tiempo es decir si algo ha hecho el fujimorismo y ahora entendemos claramente por qué es porque le había dado la garantía a Chávarri de que nada le iba a pasar y cuando Úrsula Letona dice tenemos que garantizar que llegue es que no van a tramitar van a desechar van a archivar o van a dejar de lado cualquier denuncia que sobre este sujeto pues llegue al Parlamento de la República y eso yo he tenido la posibilidad ayer de revisar el funcionamiento y el accionar de Fuerza Popular en torno a Chávarri después de ese chat ha blindado en absolutamente todas las situaciones en las que tuvo la posibilidad no de sentenciarlo no de generar un acto que vaya más allá de levantarle el fuero para que sea el sistema de justicia el que investigue a fondo por delitos graves que puede haber cometido en ningún caso Fuerza Popular ahora se entiende más claramente porque levantó el fuero o le dio lugar al sistema de justicia para que pueda investigarlo por algunos casos graves ¿por qué? porque Úrsula Letona ya desde el inicio de la gestión de Chávarri dijo que tienen que garantizar que llegue y claro no iban a garantizar que llegue para que se vaya pronto sino que después iban a sostenerlo en el cargo porque él era la garantía de impunidad que ellos necesitaban para proteger a sus líderes y algunos otros miembros de este partido entonces hay una clara intromisión hay una clara expresión de una voluntad cómplice de un sector del Congreso de la República para que nada en contra de Chávarri pudiera prosperar pero no sólo eso en su enorme interés de por cierto cooptar las instituciones y manejarlas a su antojo al puro estilo de los 90 porque eso es lo que hacía en la salita del CIN cuando algunas parlamentarias entre ellas Luz Salgado en esa época acudían para fines similares a lo que aquí Úrsula Letona plantea pues se alimentaron en una dictadura y por lo tanto ahora buscan aplicar esa misma fórmula pero no sólo en el Ministerio Público sino dice que en el Poder Judicial hay que por supuesto garantizar el verbo se mantiene que no asuma San Martín porque quiere entrar en reorganización ¿cómo puede el Congreso de la República una fuerza como Fuerza Popular alguien vocera de una bancada garantizar de que no elijan a alguien dentro del Poder Judicial para que pueda ser su presidente al margen de que usted pueda estar de acuerdo o no con César San Martín o con cualquier persona que le diga esa institución ¿cómo podía el Congreso garantizar? eso tiene que ver y está indiscutiblemente vinculado a lo que ha sido el proceder de esta bancada en el Congreso de la República en los intentos y en el claro blindaje a jueces relacionados con el propio Nostroza Pariachi y con el propio Nostroza Pariachi a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que al igual que Chavarri en mi alunosión previa pues no iba a pasar nada contra ellos y si pasaba pasaba algo que pueda ser bastante menor que no significara que se rompiera esa estructura que ellos a pulso habían forjado en alianza con estos sectores que claramente sabemos son corruptos entonces eso es lo único que puede explicar una afirmación con estas características hay que garantizar que Chavarri llegue y hay que garantizar que San Martín no gane es decir ellos sentían el tener el control del Ministerio Público y del Poder Judicial porque los únicos que podía llevar a Chavar a ser o no ser fiscal de la nación eran los fiscales supremos de los cuales 3 de 5 están directamente vinculados según el Ministerio Público a los Códigos Blancos del Puerto tal vez a eso también pueda haberse referido Úrsula Letona es decir hay que hacer que estos 3 cierren filas y defiendan a Chavar pero la otra es nosotros en el Congreso no vamos a mover un dedo para perjudicar mínimamente la posibilidad de que Chavar reciba ese cargo tan importante ¿qué elemento falta ahí para llegar claramente a la conclusión de que ellos han estado en el ánimo de cooptar para manejar el sistema de justicia a su antojo eso llevado al caso de Keiko Fujimori por supuesto calza perfectamente en lo que el sistema de justicia ya en dos instancias ha llamado obstaculización de la justicia y ahora que va a haber una casación pues vamos a ver cómo se tiene en cuenta este nuevo elemento que me parece va a ser determinante porque expresa sin lugar a duda que ellos lo que querían era manejar el sistema de justicia para acomodarlo al interés de Keiko Fujimori creo que este elemento es determinante es sustantivo es ineludible en la argumentación de la Corte Suprema en la casación que hay en el caso de Keiko para que no le desestimen la prisión es decir para que mantengan o confirmen lo que ya el Poder Judicial en doble distancia dijo en relación a quien es la manda más del Partido Fuerza Popular y en el caso del Poder Judicial claro lo que querían era evitar que San Martín salga es decir mantener hasta donde le sea posible a Inostro Zapariachi o dejar encargado en otros amigos de Inostro Zapariachi el manejo y la correlación para que alguien como San Martín no llegue a ser presidente del Poder Judicial ¿qué cosa es lo que pasó después en el Poder Judicial en torno a la elección que se vino? hubieron una serie de encontrones dentro de la propia Corte Suprema y el actual presidente del Poder Judicial salió elegido por seis votos uno es el suyo y de los cinco tres que votaron por él están también relacionados por lo menos según investigación previa con los cuellos blancos del puerto puede que a eso se estaba refiriendo Ursula Letona cuando dijo hay que tratar de evitar porque tratar de evitar en una elección de esta naturaleza no solo es que no entre el que no quiero sino que el que entre sea más afín a esos intereses que ellos querían proteger y en la práctica en el Poder Judicial lo que pasó es que quien fue o terminó siendo elegido es alguien que lo fue por votos de según el propio Ministerio Público aparecen vinculados a los cuellos blancos del puerto esto es muy significativo esto es muy importante y creo que ya con este último elemento la suerte esté echada de Keiko Fujimori en la casación que va a haber sobre su caso donde dicho sea de paso uno de los jueces que le costó irse y no hacerse cargo del mismo también aparece relacionado con los cuellos blancos del puerto entonces eso es lo que ha pasado y por eso es particularmente significativo lo que se ha podido conocer el día de ayer regresamos al chat porque hay otras declaraciones en la previa por favor Lincoln porque había un asentimiento de otros integrantes de este grupo parlamentario dice tenemos que garantizar que Chávez llegue y que en el poder judicial no asuma San Martín porque quiere entrar en reorganización es decir lo que ellos menos querían es que se cambien las cosas en el sistema de justicia porque así como estaba ya sentían que lo tenían controlado los arreglos las cercanías que habían ya logrado con Inostosa Pariachi y los hermanitos de los Cuellos Blancos en la Corte Suprema les hacían a ellos llegar a la certeza de que efectivamente eso era lo que había que proteger porque una reorganización es imposible por eso es que cuando entra el doctor Pravo Saldarriaga como presidente del Poder Judicial por un tiempo muy corto ellos se desesperan y en el Congreso de la República no le dan la posibilidad de que le pueda limpiar la propia Corte Suprema me decía el entonces presidente del Poder Judicial en conversaciones que hemos tenido aquí en el programa que él solicitó en varias oportunidades que le dieran la facultad por ejemplo para que inmediatamente pueda suspender a quien está relacionado con Inostosa Pariachi y este Congreso que claro tenía que garantizar que San Martín 90 tenía que garantizar que Chávarri se mantenga como fiscal de la nación pues no se lo dio porque podía sacando a los hermanitos del Poder Judicial o de la Corte Suprema quedarse ellos sin el número que necesitan para manejar las cosas como ellos imaginaban y por cierto si eso hubiera pasado de pronto el que es presidente del Poder Judicial hoy no lo hubiera sido de ninguna manera ojalá que no saquen nada Chávarri decía la siempre atenta a este tipo de situaciones Luz Salgado sería el colmo dice Úrsula Letona y pues Karina Beteta estoy segura dice que le sacarán algún audio recuerden que eso fue orquestado por Gorriti y Pablo Sánchez ¿no? entonces ellos sabían que estaban protegiendo a alguien que con el transcurrir de las semanas se ha podido no cierto identificar participó de varios actos que ya no solo rompían con la ética y la moral cosa que el señor Chávarri claramente no tiene si no están por cierto en el ámbito de lo ilegal y ahí el Ministerio Público para garantizar que llegue y por supuesto para garantizar que se quede sencillamente no le dio pase dice esto es sigue en los chats ¿no? amigos sobre el fiscal Chávarri se sugiere declarar ayer le han preguntado a Úrsula Letona sobre esto y la verdad es bien patética su declaración pero en este mismo chat decía amigos sobre el fiscal Chávarri se sugiere declarar ella era vocera de esta bancada creo que esas cifras no son solo para el doctor Chávarri lo son también para San Martín y para muchas otras autoridades estamos en una crisis nacional generalizada y eso es lo que señalan las encuestas es decir aquí todos son ladrones y por lo tanto no se hable de la delincuencia más o menos ¿no es cierto? y dice me parece que las acciones que está tomando el doctor Chávarri en la lucha contra la corrupción están incomodando a algunos y deviene una lógica agresiva en contra de él es decir la argumentación que ellos elaboraban era decir no solo es Chávarri son todos en el peor de los casos y en todo caso porque Chávarri está luchando contra la corrupción es que lo quieren sacar o sea ellos estaban con esa argumentación defendiendo a Chávarri ¿por qué? porque tenían que garantizar que él llegue a ser fiscal de la nación y tenían que garantizar por cierto que se mantenga ¿eso es o no es complicidad? a mí me parece que claramente sí y que no se sostiene en lo que es la facultad que tienen los congresistas de poder sin mandato imperativo deliberar y concluir en lo que les parezca no porque cuando se protege a alguien que ha cometido delitos esto por supuesto no está cubierto por el manto de la inmunidad que tienen los parlamentarios por eso yo creo que lo que va a pasar de todas maneras es que llegado el 2021 cuando esta gente ya no esté en el parlamento habrá que investigarse por haber obstruido de esta manera la justicia en el caso de alguien que por cierto protegían a como dé lugar esto en relación a lo que se ha conocido el fin de semana sobre un nuevo chat de la botica donde claramente ellos buscan blindar como han hecho en varias oportunidades al que llegó a ser fiscal de la nación Pedro Chávarri Úrsula Letona que es por cierto la que batutea esta situación y ella es la que lidera justamente eso que claramente en los chats es un aliento para ser cómplice de Chávarri pues ayer se pronunció a propósito de la pregunta que le hicieron los colegas de Panorama sobre lo que decía en ese momento vamos a escuchar que dijo Úrsula Letona al respecto esos chats corresponden a mi función de vocera del grupo político esa información que yo traslada es la decisión del comité político de la línea que iba a tomar el partido cuando solo se sabía del doctor Chávarri el tema de la reunión y que había todo un cargamontón para que él no juramente como fiscal de la nación porque se había reunido con un grupo de periodistas que él negó este es un trabajo que me asignan como portavoz del grupo político de trasladar la línea política del partido si tú ves el chat es nosotros respetamos la independencia del poder judicial no nos vamos en ese momento claro bueno ahí está Úrsula Letona que pues saben ustedes dijo que se había alejado del fujimorismo pero ha votado en la misma dirección en los asuntos más relevantes y ha participado activamente en el blindaje a Chávarri porque ha votado a favor del archivo en casos donde desde mi punto de vista inclusive había delito flagrante es decir vimos todos cuando Chávarri cometía esta atrocidad de meterse a una oficina de la clara y sacar información que estaba digamos siendo observada para poder sustentar o para poder sostener las denuncias contra no solo Chávarri sino contra la propia Keiko Fujimori y Úrsula Letona argumentando que se trataba de la decisión del comité político y lo que había que trasladar era a la bancada más grave aún porque si hubiese sido solo la intención de una congresista de aspirar a una cosa que ya me parece está claramente fuera de la ley podría verse desde una perspectiva aislada y decir efectivamente una congresista puede dar cualquier barbaridad y de repente se está yendo de boca pero la afirmación de que esa es la decisión que se había tomado políticamente y lo que se le estaba era diciendo al resto de congresistas que hacían parte de Fuerza Popular en ese momento que eso era lo que había que hacer es decir que así había que brindar al Chávarri que así había que torcer la realidad para proteger a quien a ellos les iba a proteger después es mucho más grave todavía y por eso digo a mí ya no me queda espacio para una mínima duda de que la casación en la Corte Suprema tiene que sostenerse en la sistematicidad de cómo ellos organizaron todas estas movidas para cooptar el sistema de justicia y para por cierto protegerse de lo que sabían iba a venirse en torno a las investigaciones del caso Lavallato y por cierto después de haber caído en desgracia la estructura corrupta entre el sistema de justicia que les había garantizado impunidad en el caso Lavajuez o como se ha dicho los cuellos blancos del puerto que están estrechamente vinculados por cierto con el caso Lavallato como ya mencionaba pero Letona sigue digamos pensando que se despercude o se libera de la responsabilidad ahondando en la misma porque ya no solo ha dicho que no es un asunto personal sino es una decisión de la agrupación política de ser cómplice de Chávarri sino también de que no han hecho nada para que Chávar juramente vamos a escuchar el otro argumento por supuesto de Úrsula Letona puede ser que no me haya expresado de la manera correcta son chats netamente privados en un contexto de negociaciones políticas indicaciones políticas teníamos que marcar una línea de que nosotros no nos íbamos a meter en el tema de Chávar ¿por qué tenían entonces que garantizar si ustedes no han hecho nada? no me refería a no meternos a marcar una línea en que ese era un tema institucional y esto es todo un chat solo es una secuencia y por eso reproduzco los argumentos y podrás entender el chat en su conjunto no elementos aislados ahí está claramente Úrsula Letona que es abogada yo pensé que digamos era una abogada solvente y que su presencia en fuerza popular iba a matizar con las fórmulas y los usos y costumbres de los 90 pero me parece que más bien se mimetizó con eso y terminó actuando de esa manera porque hacer estas afirmaciones bueno está bueno porque finalmente creo que hemos podido descubrir que así actuaban y en su argumentación confirman esa mala manera de hacer las cosas porque dice que esto es parte de una negociación política ¿qué negociación política puedes hacer tú con tu bancada en torno a algo que se supone está fuera de tus posibilidades y de tu control cómo ellos podrían garantizar de que efectivamente Chávarri juramente y que Chávarri se mantenga ¿cómo? o sea metiéndose en el ministerio público y ahí tenían a los cuellos blancos del puerto que tal vez la conexión que habían sostenido algunos de los integrantes de fuerza popular con ellos les daba ya a ellos la certeza de que trabajaban estrechamente para ellos o la otra es por supuesto en lo que sí le tocaba al congreso que si cualquier coasivamiento llegaba al parlamento ellos iban a hacer lo que han hecho durante todo este tiempo archivar 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 y no darle al propio ministerio público la posibilidad para que puedan investigar por graves delitos a este señor Pedro Chávarri interesante porque ella pretendiendo seguramente liberarse o liberarse de cualquier responsabilidad ha terminado me parece confirmando que aquí hubo un claro interés de cooptar y eso la Corte Suprema tiene que mirarlo con mucha atención además hay que marcar línea en cortamento de los congresistas pero para marcar línea sobre un hecho ilegal porque como ellos pueden hacer algo a favor de alguien que esté en una institución de al frente y con la que supuestamente no tiene nada que ver claro de repente bajo la idea de que el señor Chávar era el alcado de Blancanelli y de Acolán la relación que le venía a la cabeza y le llevaba la añoranza de manejar las cosas como los 90 creía que por extensión llegaba alguien como Chávar que ha demostrado está descalificado ética y moralmente y yo creo y esto es una opinión viendo lo que hemos podido todos apreciar en su comportamiento inclusive legal o sea o ilegal o su participación ilegal pues debería salir del ministerio público pero claro lo mantienen ahí ahora se entiende por qué bueno también se ha podido conocer que el día de ayer también en un programa de televisión que el señor fiscal supremo que va a reemplazar en teoría si es que se decide sacarlo del caso al fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa que es un fiscal que está relacionado según el propio ministerio público a los Códigos Blancos del Puerto que saben ustedes es el que va a ir a sustentar el punto de vista del ministerio público en la casación a Keiko Fujimori esa casación que ha pedido Keiko Fujimori frente a la Corte Suprema donde hace poco había una persona que estaba directamente vinculado según el ministerio público a los Códigos Blancos del Puerto y que ha sido por los medios de comunicación y la presión que ha habido de distintos sectores que ha tenido que inhibirse porque él claramente estaba implicado por lo menos en una tremenda sospecha de que podía actuar en consecuencia con lo que hubiera hecho y nosotros Apariachi por el Fujimorismo había en cuenta tuvieron cercanías que a estas alturas ya son indegables pero en el ministerio público ¿no es cierto? ese que Úrsula Letona dice en ese que Úrsula Letona dice había que garantizar que Chávar asuma y se haga fiscal de la nación los tres relacionados con los Juegos Blancos del Puerto Víctor Raúl Rodríguez Montesa el señor Pedro Chávar el señor Tomás Alaino Galvez votaron para que el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa no se inhibe en ese caso y vaya a esa casación a nombre del ministerio público vaya es un decir porque ya en otros casos como el caso de Edwin Oviedo que también está estrechamente relacionado o probablemente relacionado con los Juegos Blancos del Puerto no acudió este señor titular Raúl Rodríguez Montesa y lo que ha determinado es desamparando a la sociedad porque el ministerio público persigue el lito para darle legalidad a cualquier acto y para defender a la sociedad sencillamente no fue como un ánimo de ayudar a Oviedo no lo sé pero el hecho concreto es que no fue ahora resulta que si este señor no va a la casación de Keiko Fujimori el que lo va a reemplazar el fiscal que lo va a reemplazar y ahora en un ratito vamos a dar el nombre de este fiscal pues está también directamente vinculado con la criminalidad organizada o se presume que puede estar vinculado con la criminalidad organizada porque resulta que ayer se ha conocido que este señor tenía cercanías con el gobernador del Callao y que estaba en tratativas para ayudar a sacar a un presunto delincuente de una situación de apremio en el Callao entonces esa contaminación que todavía está digamos marcando el escenario en el Ministerio Público en el ámbito de las Fiscalías Supremas es lo que ha terminado o termina ¿no es cierto? de no librar de sospecha la actuación de algunos de sus integrantes en casos tan importantes como este que estoy comentando esta mañana es decir todo esto está realmente podrido y maloliente que los únicos que no quieren o se han dado cuenta ya pero no quieren cambiar las cosas son los que efectivamente desde la política y del sistema de justicia quieren mantener para ver si todavía le pueden sacar provecho y evitar que las cosas en materia de lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada puedan avanzar es decir impedir que esto siga avanzando eso es en realidad lo que está en juego en este momento por eso hay que estar muy muy atentos a lo que se puede venir porque lo que ahora se ha confirmado al conocer estos diálogos de algunos congresistas en el chat la botica pues no solo apuntan a que van a seguir brindando a Chavarri sino a que van a hacer todo lo que está a su alcance para tratar de parar toda investigación con aquellos que todavía sienten en ellos le pueden ser útiles de centro del propio sistema de administración de justicia que dicho sea de paso ha tenido otros reveses también por estos días hoy en el diario del comercio su portada dice cabaza se refiere a José Luis Cabaza que como ustedes saben fue uno de los hombres protagónicos de la OMP del portillo campo en la época de Fujimori Montesinos cuando se falsificaba firmas y para ese día que él y otros ahí aprendieron de esos oficios perversos que hoy día los han llevado a la cárcel pues buscaban favorecer de hecho favorecieron con el control y manejo que tenían de algunas instituciones el nombramiento de algunos jueces en puestos claves para garantizar que la impunidad en graves casos criminales organizadas se mantenga a cambio por supuesto de una serie de preventas que dice el diario del comercio del día de hoy más revelaciones de los cuellos blancos cabaza influyó en decisiones del Consejo Nacional de la magistratura afirma Walter Ríos declaración el excluido del Callao dijo a la fiscalía que el gerente de la OMPE tenía ascendencia sobre Guido Águila Gutiérrez Pebe e Iván Noguera en el Consejo de la Magistratura caso concreto Ríos contó que el hoy detenido exfuncionario electoral es decir cabaza tuvo comillas participación directa en el traslado de una jueza de caniete al Callao ¿para qué? para que mantuvieran hegemonía y por cierto siguieran haciendo las cosas que todos hemos podido ya en detalle conocer más adelante es decir actos delictivos de una justicia delivery para favorecer algunos intereses a cambio por cierto de prebendas que poco a poco se han ido ya conociendo ¿es esa sí o no una organización criminal que se sostenía en esta estructura donde había relaciones con distintos sectores para garantizar justamente su funcionamiento y hay en este momento gente que está buscando petardear la posibilidad de la investigación porque no era organizada tratando de alivianar el peso de las acciones de estos sujetos cuando en realidad lo que amerita una situación con estas características es que se vea desde lo que la ley de criminal organizada plantea es decir de un funcionamiento integral de una estructura de una cabeza y donde hay roles por cierto que claramente uno sabía tenía que cumplir así que toda la gritonería que viene de algunos columnistas que digo algún día tuvieron algún prestigio y en ese prestigio han tratado de ahora disimular su relación con alguno de los que están siendo cuestionados tratan de desacreditar diciendo que aquí no hay criminalidad organizada cuidado con eso yo creo que el sistema de justicia lo tiene clarísimo y en torno a eso ojalá pronto haya mayores sorpresas como la ha sabido en torno a por ejemplo Héctor Becerril que ahora sí se habla luz verde ya dentro del propio sistema de justicia porque se va a investigar en el marco de la criminalidad organizada y le atribuyen ser parte de una banda criminal por eso es que él en un lapso que tuvo el otro día en el Parlamento de la República dijo si no tendría inmunidad ya estaría preso seguramente tratando de adelantarse a lo que no tengo la menor duda va a pasar el día que salga del Congreso de la República el 2021 en cuanto deje de ser congresista el señor no va a ir a disfrutar su casa con porcelanato nuevo sino va a tener que ir a un penal porque no tengo la menor duda de que el sistema de justicia con todo lo que ha venido acopiando hasta ahora elementos suficientes y sazonables va a tener para una determinación de esa naturaleza y eso es por supuesto lo que le perturba y no les deja dormir tranquilos por estos días y por cierto tratar de disimular su preocupación atacando sobreactuando sobrereaccionando pensando que eso mínimamente lo disimula otras cosas que han pasado el fin de semana también que es importante podamos comentar tiene que ver con el Ministerio Público y lo que ha dicho el fiscal Rafael Vela que es el fiscal coordinador en el caso de la Vallato que dicho ese paso yo quiero felicitar y saludar porque hubo un evento magnífico el fin de semana el sábado en Arequipa que logró digamos en un hecho inédito juntar a quienes tanto bien enlacen al sistema de justicia en los últimos tiempos a propósito del abnegado trabajo que desarrolla en la lucha contra la corrupción estuvo Rafael Vela José Domingo Pérez estuvo Richard Concepción Carguancho y también estuvieron algunos periodistas que por cierto siguen estos temas con diligencia con rigurosidad y que han dotado a la Administración de Justicia y al país una serie de elementos que por cierto no han podido ser desacreditados más allá de la bufalonería o de la gritonería o del alarido de determinados personajes que han querido traerse bajo estas investigaciones es decir pudieron en Arequipa tener la presencia de personas tan importantes que pudieron en primera mano reflexionar sobre la lucha contra la corrupción en un país por cierto donde se ha venido perdiendo la esperanza frente a estos temas pero más bien ellos han logrado hacer creer que es posible con el peso de la ley con la evidencia con diligencia rigurosidad y respeto más allá por cierto de que uno puede gustarle o no el accionar de que finalmente es posible meter a donde corresponde a quienes tanto daño hicieron a nuestro país magnífico esta asociación y ahí el fiscal Rafael Vela que es el fiscal coordinador del equipo especial Lavallato informó que van a solicitar un nuevo pedido de extradición para el expresidente Alejandro Toledo vamos a escuchar que dijo el fiscal Rafael Vela en esa medida por ejemplo estamos en condiciones como equipo especial de anunciar un nuevo pedido de extradición en el caso del señor Alejandro Toledo porque ya está culminada la acusación en el caso de Coteva que va a ser presentada inmediatamente al órgano jurisdiccional durante esta semana y que va a generar un nuevo pedido de extradición contra el señor Alejandro Toledo por las adquisiciones inmobiliarias la colaboración eficaz liderada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez en el caso del señor Joseph Maim ha sido fundamental para poder llegar a acusar en el caso de Coteva ahí está el fiscal Rafael Vela participando de esta actividad en Arequipa que tenía un hashtag que creo yo debería ser el que usemos todos los días yo no soy un corrupto porque efectivamente la lucha contra la corrupción pasa por eso por no solo aspirar a ser un país más decente sino en el comportamiento personal no solo actuar correctamente sino denunciar y señalar a quienes no solo salen de la ley porque esos son los que cometen delito sino para los que atentan contra la ética y la moral sin a veces o jugando a veces en el limbo muy buenas las presentaciones la verdad a mi me parece que eso debe suceder en todo el país y hay que procurar que más gente conozca a estos que se han convertido ya en referentes importantísimos de la justicia en nuestro país otras novedades que han habido el fin de semana bueno hay encuestas el presidente Martín Vizcarra ha subido a 50 puntos en lo que refiere a la encuesta publicada el día de ayer por Ipsos ¿no es cierto? Ipsos dice lo siguiente en el mes de mayo es decir el mes anterior el presidente de la república tenía 42% de aprobación ha subido 8 puntos 8 puntos de aprobación sube el presidente de la república y digamos han habido también otros datos interesantes que vienen de esa encuesta pero ya en su entrega del día de hoy la que acabamos de ver fue publicada ayer y hoy día el diario del comercio publica otra parte de esta encuesta de Ipsos para el comercio y dice lo siguiente desaprobación a la gestión de Salaberry sube de 52% a 59% desaprobación el 72% de peruanos califica con nota roja el trabajo del parlamento un punto más que el mes pasado 72% cree que hacen un mal papel y lo califica negativo y el 63% también rechaza la labor del poder judicial dos puntos más que en la medición de mayo dice esta encuesta que ha publicado el diario del comercio y que ha producido Ipsos justamente para este medio de comunicación otra cosita más se ha ampliado la legislatura se ha ampliado hasta el 25 de julio el presidente del congreso Daniel Salaberry ha confirmado el sábado pasado que se ha ampliado la legislatura en un contexto en el que todavía quedan pendientes varios proyectos por aprobarse y hoy día el diario del correo en su portada publica algo que es digamos lo que veníamos sosteniendo aquí en este modesto espacio yo creo que la reforma propuesta por el poder judicial y en particular los seis proyectos que enviaron al parlamento en el marco de una cuestión de confianza han empezado a aprobarse se ha aprobado uno y el presidente del consejo de ministros ha expresado su satisfacción y ha dicho que esa es la línea que hay que seguir que no se ha desnaturalizado y que está muy bien me parece perfecto pero yo he sostenido que ese proyecto de cara a los intereses reales de la mayoría de los que están hoy día en el parlamento es el más inocuo por lo tanto me parecía que iba a pasarse con menos debate o con menos preocupación y que no iba a generar el rechazo mayoritario es verdad que le han agregado un ítem para tratar de evitar que solo sea para ellos bueno en fin está dentro de lo que el ejecutivo considera aceptable pero hoy día el diario Correo dice lo siguiente a la dura de fuerza popular pasa a la ofensiva presenta nuevo proyecto de ley contrario a la reforma política dice congresistas Bartra Melgarejo Takayama y Arimborgo plantean que solo afiliados elijan a candidatos de los partidos en elecciones internas Nuevo Perú y Acción Popular advierten que iniciativa es extemporánea y busca distorsionar propuestas del ejecutivo vamos a ver ahí es donde el encontronazo se va a dar porque tengo luego la impresión que en el tema de la paridad en el tema de las elecciones universales o las elecciones digamos abiertas en el tema de romper las barreras de acceso para nuevos partidos políticos y bueno ahí creo no solo va a haber más discusión sino claramente más objeción no creo que lo aprueben y no creo que la satisfacción del ejecutivo llegue porque ha dicho que en el marco de la cuestión de confianza se han presentado seis proyectos que tienen en esencia cada una sustancia si la situación no sirve el presidente inclusive ha llegado a decir que va a decir que la confianza no fue dada si es que esto no se respeta vamos a ver en qué termina esta historia vamos a hacer nuestro recorrido por la región esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio a esta hora noticias de la red descentralizando la información y el debate vamos a hacer nuestro recorrido por la región esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio vamos a irnos a Tumbes ahí está José Paul Rioja con la información Paul ¿cómo está? buenos días buenos días Glatzer hasta las 00 horas del último sábado al promediar 6.000 venezolanos más lograron ingresar a nuestro país luego que a inicio de mes el jefe de estado anunciara que necesitarían visa humanitaria para entrar al Perú se calcula que desde el 7 de junio llegaron más de 23.000 migrantes hacia la frontera Perú con Ecuador pero al menos 2.000 no han logrado su objetivo algunos venezolanos indicaron que siguen viviendo un drama porque no tienen para comer y un pasaporte les podría costar hasta 200 dólares lo que les significaría trabajar hasta 5 años mientras tanto la titular de Migraciones Perú señaló que a partir del sábado solo se daría facilidades a los grupos humanos considerados como vulnerables niños mujeres embarazadas y adultos mayores para que puedan acceder al pasaporte y a la visa humanitaria mientras tanto para miles de venezolanos más el drama continuaría en Tumbes para No Hay Derecho Paul Rioja Muchísimas gracias Paul por esa información desde Tumbes vamos ahora a Chiclayo en Lambayeque disposo con información Iris buenos días qué tal muy buenos días las oficinas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo fueron intervenidas por el fiscal Oscar Guevara para iniciar investigación preliminar por la ordenanza 007-2019 que autoriza el acceso del transporte de carga y descarga en Chiclayo la carpeta fiscal número 212-2019 menciona que tanto el alcalde Marco Gasco y 12 regidores aprobaron dicha ordenanza la denuncia señala que los regidores a través de algunos empresarios habrían recibido presuntas coimas para votar a favor de dicha ordenanza de otro lado la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad organizada inició investigación preliminar contra el congresista Héctor Pecerril desde Chiclayo para la Red Nacional de ID Radio informó y Dispozo Fernández Muchísimas gracias por esa información desde Chiclayo vamos ahora a otra zona del país nos vamos a Ayacucho Mario Sinita Goya con información Mario ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Saludos para la Gran Red de ID de la radio causa honda preocupación aquí en la ciudad de Ayacucho en la provincia de Huamanga y en la misma región el reporte de 147 desapariciones hasta el mes de mayo de este año y a propósito sobre ello las autoridades realmente aún no realizan la coordinación a pesar del pedido de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad por ello también se ha realizado la presentación de la campaña Los Buenos Somos Más que busca involucrar a las autoridades y población en general en temas de prevención a fin de hacer frente a estas desapariciones cuya situación también se da con mayor preocupación en la zona rural y de acuerdo a estudios elaborados por Huillag Servicios Integrales en Comunicación en Ayacucho se ha reportado reiteramos hasta la fecha 147 desapariciones entre menores de edad de ambos sexos y personas adultas la información también se encuentra en la página del Ministerio del Interior donde el rostro de cada uno de ellos fue publicado a fin de ayudar en su búsqueda desde la ciudad de Ayacucho reportó Mario Zahita Goya Muchísimas gracias Mario por esa información desde Ayacucho hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio en relación en la encuesta que mencioné del comercio Ipsos hay un dato claro que tiene que ver con la aprobación de Salaverri no diría usted que aprueba y desaprueba la gestión de Salaverri como presidente del Congreso y su aprobación ha bajado de 26 a 25 solo un punto pero su desaprobación ha subido de 52 a 59 es decir 7 puntos ahora en lo que respecta a la aprobación de la gestión del Congreso la aprobación o la desaprobación ha subido de 71 a 72 pero la aprobación ha subido de 17 a 20 esto en la encuesta que publica hoy día el diario del comercio que la hace Ipsos es una empresa que se ha realizado en 1210 entrevistados entre el 12 y 14 de junio del 2019 margen de error 2.8 nivel de confianza 95 hombres y mujeres de 18 años a más para que usted tenga todos los detalles de este sondeo son las 7 y 55 minutos de la mañana vamos a ir a una pequeña pausa regresamos en un instante estamos aquí en No Hay Derecho ya vuelvo ya regresamos en No Hay Derecho no, no, no no hay derecho no, no, no para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información, análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal A ver, cuéntame Juanita ¿cómo te sientes ahora que sales del albergue? la verdad que un poco nerviosa pero bien usted me ha ayudado a ver las cosas de otra manera mucha suerte Juanita que te vaya muy bien trata de seguir el plan que hemos acordado y cualquier cosa nos comunicamos ya tienes mi teléfono sí, claro que sí señorita el lunes que empiezas en tu trabajo no olvides llegar puntual recuerda que debes ser muy responsable por supuesto el que ustedes me apoyaran a obtener este empleo es muy importante para mí vas a ver que saldrás adelante y no descuides tus estudios claro que no imagino que me invitarás el día de tu graduación claro por supuesto que sí esa es mi prioridad todas las instituciones del estado tienen el deber de trabajar juntos para reintegrar a las víctimas de trata de personas trabajemos de la mano por el futuro de las niñas niños y adolescentes porque el Perú no trata este es un mensaje de la campaña Unidos contra la trata de personas que promueve la OIT CHS Alternativo e IDL Perú no trata ah, ah, ah basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad Hola amigos, soy Manuel Gold y quiero hablarles de un grave delito que aqueja a nuestra sociedad es la trata de personas ¿Sabías que en los centros de atención residencial para quienes fueron víctimas de trata existe una gran escasez de profesionales que brindan atención psicológica a estas personas? Por eso que en promedio un 30% de los menores que ingresan a estos centros escapan y vuelven a ser víctimas de este delito Esto no puede continuar porque el Perú no trata Siga en sintonía de No Hay Derecho Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho El otro día comentaba yo aquí en el programa sobre un hecho que a mí me parece que digamos yo expresé mi punto de vista en relación a ello porque me parece que claramente está relacionado con una campaña que a mí me parece hay que tratar de parar Uno puede estar de acuerdo o no con digamos el punto de vista o el desarrollo o digamos la elaboración de determinadas líneas de políticas públicas que el Ejecutivo viene desarrollando pero no se puede digamos para tratar de desacreditar eso que cree que no está haciendo bien un funcionario pues generando actos de me parece hostilización en el marco de insinuaciones o claramente algunos agravios o algunas imputaciones y eso es lo que me parece está sucediendo con el director Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia el doctor Pedro Grandes que es un reconocido jurista abogado constitucionalista profesor universitario enseña en varias universidades tiene estudios fuera del país ha trabajado en el Tribunal Constitucional en el Ministerio de Justicia en fin tiene una larga trayectoria y un alto nivel de reconocimiento y hace algunos días viene de manera sostenida en un medio de comunicación dando cuenta según el punto de vista del medio de que el doctor Pedro Grandes estuvo relacionado hace muchos años con Sendero Luminoso con este grupo terrorista que tanto daño le hizo a nuestro país y hoy día publica este diario lo que dice ser el atestado policial en el marco de una detención del cual que se produjo hace ya 28 años el año 80 el año sí efectivamente hace 28 años de el señor Pedro Grandes y dice esta nota hoy día el día de hoy de que ese manuscrito sobre senderista y un carné falso que se le encontró al que hoy es director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia pues no se pudo desacreditar por el contrario se confirmó a través de un examen grafotécnico en ese momento estamos en comunicación telefónica con el doctor Pedro Grandes porque él quiere dar por cierto su punto de vista y su descargo frente a este tema doctor Grandes muy buenos días muy buenos días gracias te agradezco el espacio la oportunidad en el momento en que estoy pasando muchas gracias no quisiera que usted nos pueda dar su punto de vista en torno a este estos hechos estas publicaciones el día de hoy Perú 21 publica un atestado donde según el documento que hoy día publica usted fue detenido hace 28 años y se encontró una serie de digamos lecturas textos maoístas leninistas pero además el diario que era este semanario de Sendero Luminoso y que además se encontró un manuscrito con digamos algunos aspectos relacionados a Sendero Luminoso que luego se confirmó usted había hecho ¿qué tendría que decir sobre eso? Gracias gracias de nuevo mira a mí me parece una grave violencia o violación del Estado de Derecho el pretender usar un atestado policial de hace 28 años al que yo nunca he tenido acceso yo me defendí en su momento con lo que pude con lo que tuve y que era solamente mi versión y mi verdad que se impuso en ese momento pero 28 años después aparece un atestado con una serie de cosas que yo no conozco la verdad que siempre las negué y obviamente para yo gozar hoy día de la libertad que tengo y de la profesión y la carrera que he hecho he tenido que estar libre de toda responsabilidad yo en ese momento me defendí con mi versión como lo estoy haciendo ahora eso fue merituado en su momento también por el Poder Judicial el Poder Judicial nunca me hizo a mí un proceso en estricto en el momento del inicio se dio cuenta de la falsedad y las contradicciones serias que tenían todas esas imputaciones y ordenó mi inmediata libertad en el Estado de Derecho estimado Glasser y para tus oyentes también hay dos cosas muy importantes hay un proceso que define la responsabilidad o no de una persona no existe verdad a partir de un expediente atestado policial eso es premoderno eso es anterior a la Inquisición porque incluso en la Inquisición había imputaciones y había un tribunal de la Inquisición pero aquí se agarra un atestado policial aprovecha este medio de información que yo voy a tardar unos días en ubicar la resolución judicial que ordenó mi libertad y mientras tanto lanza esta información para generar confusión y obviamente causarle daño al Ministro de Justicia y Derechos Humanos olvidando absolutamente a las personas estas personas no creen en el Estado de Derecho la violan abiertamente con este tipo de actuaciones porque están queriendo imputarme hechos como digo de hace 28 años y para de esa manera difamarme y generar una confusión en la ciudadanía y la verdad que habría que preguntarnos cuál es la razón de fondo qué está detrás qué les molesta tanto del trabajo que venimos haciendo en la Dirección General de Derechos Humanos y sobre esto último que acaba de mencionar qué intuye usted que puede estar pasando y qué va a hacer porque digamos finalmente cuando una persona ha sido como en su caso detenida hace 28 años y luego hay digamos una resolución que descarta cualquier tipo de vinculación con una organización criminal como Sendero Luminoso entonces el caso está cerrado y usted dice que eso configura un hecho arbitrario en su detención qué cosa va a hacer y qué cosa cree que puede estar detrás digamos en el marco de lo que usted está diciendo don Zoe exactamente respecto de esto hace 28 años uno o es culpable y tiene que tener una condena ¿no es cierto? y yo tengo limpio mis papeles y no tengo ninguna condena nunca he sido imputado de nada más cercano a esto ¿no? o sea o soy inocente o soy culpable no hay en el Estado de Derecho la posibilidad de mantener una sospecha permanente indefinida ¿no? y que nos puedan sacar cuando se le dé la gana a un periodista ¿no? eso no existe eso viola las garantías básicas del Estado democrático de Derecho ellos que me imputan a mí que yo no creo en el Estado de Derecho son los primeros en violarlo porque el Estado de Derecho se funda en la dignidad de las personas en el respeto a la imagen al honor al prestigio eso lo estamos ancillando sin ninguna consideración y obviamente yo no me voy a quedar tranquilo voy a defender tengo fe en el Poder Judicial tengo fe en el sistema de justicia tengo fe en el Estado de Derecho y lo voy a defender y defender el Estado de Derecho en estas condiciones obviamente es denunciarlos y llevarlos a un proceso para que se demuestre ahí que esto no se puede hacer impunemente en un país que está luchando por instaurar el sistema democrático yo he sido detenido dentro de la universidad no como se ha venido diciendo insistentemente que he sido detenido en el marco de un operativo eso hoy día se desmiente por ellos mismos con el atestado porque en el atestado sí seguramente aparece con claridad que yo fui detenido dentro de la universidad que estaba ya militarizada dentro de la universidad o sea dentro de donde yo estudiaba todos los días y no se me encontró nada absolutamente nada ellos dicen unos libros y yo recuerdo efectivamente en esa detención porque me bajaron del bucio estaba ingresando a la universidad me estaba transportando desde fuera y entraba a la universidad y nos detuvieron a varios y luego pasamos al cuartel Hoyos Rubios ¿qué estudiante puede pasar ese tipo de maltratos en esos años y hoy día para la ciudadanía yo creo que está bastante claro los abusos que se cometían en esos años antes que ver ahí un abuso y una arbitrariedad ellos empiezan a desplegar estas insinuaciones de sospecha para dañar mi imagen y obviamente como digo para dañar al gobierno ¿qué estamos haciendo en la Dirección General de Derechos Humanos y con el respaldo absoluto del Ministro de Justicia y del Viceministro de Derechos Humanos varias cosas en favor de las personas en situación de especial vulnerabilidad estamos implementando el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 que tiene 13 grupos en situación de especial protección donde están niños niñas mujeres los grupos LGTBI las comunidades indígenas tenemos un compromiso con ese plan ese plan es una una guía para la acción de las políticas públicas del gobierno lo que nos dice es que el dinero hay que gastarlo preferentemente en esas poblaciones que requieren esta especial protección en el caso de las comunidades indígenas no se puede no se puede seguirlas postergando nosotros hemos abierto una oficina de Derechos Humanos con el respaldo y el compromiso del Ministro de Justicia hemos abierto esta oficina en Chalhuahuacho donde nunca ha estado el discurso de los Derechos Humanos del Estado ahora existe una oficina vigilante viendo que no se cometan abusos ahí hemos abierto el diálogo con la comunidad y la empresa la empresa ha expresado su absoluta disposición para ir al diálogo tampoco a la empresa le interesa un contexto de conflicto y de violencia como al parecer algunos sectores quieren promover ahí en la zona de Chalhuahuacho y Cotabambas estamos trabajando el diálogo nosotros creemos en el diálogo creemos que es la única manera de cómo se pueden promover inversiones responsables inversiones que realmente promuevan el desarrollo y no generen hostilidad e intractilidad en la comunidad eso hemos estado haciendo en Chalhuahuacho y hemos destrabado en todo este tiempo hemos destrabado el conflicto que llevó durante días a que no haya operaciones mineras porque estuvo obstruida las vistas eso hemos logrado gracias al diálogo precisamente porque no queremos más muertes como ocurrieron en el 2015 y que hasta ahora cada vez que vamos aparecen las ayudas y los deudos de estas personas no podemos tener un sistema democrático que tenga que rendir cuenta por muertes de personas pero estos sectores por lo visto promueven eso no creen en el diálogo y no creen en los derechos humanos eso es lo que me lleva a pensar no tengo otra manera de interpretar la forma como actúan frente a lo que hoy día estamos haciendo si doctor grande si solo tengo una pregunta para ir concluyendo después de haber escuchado sus argumentos y su en torno a estas publicaciones usted ha dicho tiene el respaldo del ministro de justicia y en el caso particular suyo se va a mantener el cargo o va a renunciar yo le voy a expresar al ministro mi total disposición y tengo mi carta de renuncia lista no quiero causarle contratiempos al avance que está habiendo en estas cuestiones y por otro lado yo necesito también obviamente tiempo para defenderme yo vivo básicamente de la academia desde hace mucho tiempo me dedico a eso he venido al Estado a contribuir con mi modesta experiencia y conocimiento pero obviamente no quiero en un contexto de hostilización que se está haciendo permanente al gobierno por cada cosa que intenta hacer no quiero causarle yo en absoluto ninguna distracción en esto voy a estar a lo que el ministro me señale o sea va a presentar su carta y esperar ese ministro se la acepto o no si eso haré pero en el caso concreto de las publicaciones lo que va a hacer es iniciar un proceso de una querella yo tengo que ubicar espero hoy día en el transcurso del día o mañana tengo que ubicar esa resolución que ordenó mi libertad para hacer lo que corresponda hacer entonces espero yo que entre hoy y mañana tenga acceso yo a esa resolución de hace 28 años como le digo que ordenó mi libertad y que obviamente este no 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 validó ese expediente que hoy día publica Perú 21 y al que como digo y reitero yo nunca he tenido acceso de acuerdo doctor Pedro Grande muchísimas gracias por haber conversado con nosotros vamos a estar muy atentos a ver qué pasa en este caso muy amable muchas gracias hasta pronto muchas gracias ha sido Pedro Grande entonces director general de derechos humanos del ministerio de justicia que ha conversado con nosotros el día de hoy haciendo unos sus descargos y dando su argumentación en torno a porque considera que estas publicaciones no se condicen con la realidad voy a ir a una pausa al resto de instantes estamos aquí en No Hay Derecho ya regresamos en No Hay Derecho para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy el cantautor Kiri Escobar y hoy quiero hablarles de algo muy importante a inicio de este mes la Policía Nacional desarticuló una organización criminal que secuestraba violaba y explotaba sexualmente a menores esto fue resultado de un medio operativo en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho la trata de personas vive dentro de nuestra sociedad abre los ojos y por favor denuncia porque el Perú no trata más allá de corrupción más allá de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad basta ya de corrupción basta ya de impunidad basta ya de contemplación recuperemos la dignidad hola yo soy Emilia Drago y hoy quiero hablarte sobre el delito de la trata de personas este delito está cada vez peor en nuestro país y se configura cuando se traslada a una persona sea con engaños o no para ser explotada varias de las excusas de los tratantes es que las víctimas dan su consentimiento para ser sometidas a abusos sexuales trabajos forzosos incluso hasta la esclavitud muchas de las víctimas son niños y niñas que no entienden nada de lo que está pasando y no saben a lo que se están metiendo pero sea este caso o sea el caso de que la víctima sí sepa a lo que se está metiendo es un delito y tienen que pagarlo la pena va entre 8 a 15 años y lógicamente si la víctima es un menor de edad es muchísimo peor la ley se debe aplicar porque el Perú no trata siga en sintonía de No Hay Derecho estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho ha venido esta mañana a visitarnos Marisol Perestello ella como ustedes saben ha sido ministra de justicia congresista de la república digamos es militante del Partido Popular Cristiano desde muy chica y obviamente hoy día tiene parte de la dirigencia y están en todo un proceso cosa que estábamos ya conversando antes de salir al aire de recambio y de diría yo replanteamiento de un partido como los que se requieren en un momento como este es decir la institucionalidad política ha sido en los últimos tiempos muy precaria y eso ha sido un elemento sustantivo para la crisis que hoy día estamos viviendo y ojalá estemos auspiciando más allá de las confrontaciones un nuevo momento porque lo que se trata es de vivir y convivir con partidos son inevitables en democracia son fundamentales como digamos lo son los poderes del Estado en el sentido de que esa es la única manera de intermediar para llegar al poder y hay que más bien afianzarlos gracias por venir a conversar cuando dije inevitable los partidos políticos me dio mucha risa pero no lo digo en términos de bueno es verdad es que hay una sensación mayoritaria de que los partidos efectivamente no están siendo útiles para decirlo de una manera amable somos los grandes derrotados los partidos la gente cree que han perdido políticos en particular con todos estos destapes asquerosos de corrupción y de mafias y de uso del poder pero han perdido la política y han perdido también los buenos políticos que los hay en todos los partidos hay gente muy entregada entonces sí ciertamente hay una sensación de que la política no sirve para nada solo para mantener algunos cuantos virus incapaces de generarse una renta trabajando como la gente normal pero cuánto de eso que está claramente en la percepción de la gente es desde el punto de vista de alguien como usted que está en la política cierto es decir cuánto de los males que hoy padecemos han tenido que ver con los malos políticos o la política mala digamos a ver nada es al azar yo creo que no supimos adaptarnos a tiempo yo tengo 32 años de vida política y voy a seguir en el PPC siempre en el social cristianismo que es en realidad esta línea de centro humanista que cree en la justicia en la libertad en la solidaridad y he visto pasar todo tipo de personas la política saca lo mejor y lo peor de la gente mezquindades ambiciones por supuesto uso del poder pero también he visto gente entregada comprometida con el trabajo te puedo dar nombre Antonio Mario Polar el doctor Bedoya para hablar de las generaciones digamos que algunas ya no están pero hay hoy una juventud que trabaja y se compromete el tema es que a partir del 90 cuando empieza la crisis de partidos políticos nosotros miramos al gran responsable de esto y le pusimos un nombre y fue Fujimori pero en realidad él fue parte del problema otros problemas como la falta de representación el abuso del poder de las cúpulas la falta de democracia interna en los partidos el mío no estuvo ajeno a esos problemas que eran de diseño democrático y eso se valió Fujimori para digamos generar una arremetida contra los partidos que fue muy popular en términos de lo que él cosechó después claro él nos llevó una desgracia ahora eso yo lo asocié siempre a este tufillo bananero de las democracias en América Latina incipientes que sí pues tienen 40 años y si lo miras en el tiempo dices hemos mejorado pero en concreto la política no resuelve los problemas de la gente los problemas de la gente que tienes que salir de tu casa cada día más temprano para llegar siempre cada día más tarde y los problemas de salud los problemas los problemas los normales los problemas de vivir en una sociedad en conflicto constante con una violencia que sale por las ventanas de los combis de los carros de los micros de cualquier cosa que se mueve y la política no es una respuesta la política lejos de eso contribuye es farandulera respetando además a la farándula en el sentido anecdótico no trascendente y eso tiene que parar no lo vimos a tiempo y creo que permitimos que el narcotráfico el crimen organizado se fuera haciendo de espacios de poder que la fragilidad institucional fuera calando en el sistema de justicia en el sistema político dilatamos las reformas él sería justo en justicia el acuerdo por la justicia en su momento las reformas políticas tienen discutiéndose desde el año 93 si uno quería hacer un corte severo después de la dictadura de Fujimori la transición democrática era el escenario de la reforma pero nunca se permitió laxer desde la eliminación del voto preferencial nunca tuvimos esa capacidad de ponernos encima de nuestras circunstancias y decir mira no importa si en las próximas elecciones esto no me conviene a mí porque mi partido está frágil yo he participado en algunas comisiones después de la cuarta o quinta pero Alberto el presidente de mi partido ahora ha sido parte de la comisión que en su momento con Velázquez que planteó este famoso paso las elecciones abiertas obligatorias simultáneas pero nunca se concretó y si hay algo peligroso en una reforma es el parche eso para mí bueno las elecciones del 2016 dieron cuenta de las consecuencias que eso puede tener esas modificaciones a última hora generaron un ambiente la verdad bastante discutible en términos de lo que vino pero quisiera todavía quedarme en el tema en el asunto de cómo afrontar esto que es una paradoja es decir necesitamos partidos pero la gente no los cree ¿cuáles son los cambios más significativos que se tienen que producir? porque acá ya no solo está la no representación que ya es un problema para los partidos aquí está la contaminación severa producto del vínculo que tuvieron los partidos o dirigentes con la corrupción y se dice que la vallato puede terminar siendo esa gran ola que finalmente se lleve a toda una generación pero ojalá ¿qué significa en términos concretos por ejemplo de su partido o de lo que ve en otros? ¿que va a ser así? pero en términos de mi partido con más razón yo creo que si uno quiere que las cosas se hagan tiene que empezar por casa ¿por qué con más razón? por ejemplo ¿qué están haciendo concretamente? porque yo creo que la conciencia de que la vallato logró corromperlo la vallato no esta manera de hacer política la política de la prebenda esta falta de claridad en que lo bueno es bueno y lo malo es malo no es bueno dependiendo de quien lo haga el haber permitido que se infiltren en la política dineros oscuros y haber hecho que todos tenemos responsabilidad porque todo el mundo de alguna manera este circuito perverso de campañas carísimas que no tenían ningún sentido alguien que gastaba un millón de dólares en una campaña ¿de dónde? ¿para qué? está bien la vocación de servicio la verdadera política de la ATSER quienes hacen políticos son dirigentes de barrio o dirigentes gremiales lo saben es súper sacrificado se hacen las noches y los fines de semana sacrificas a la familia sacrificas dinero sacrificas tiempo tienes que tener una profunda vocación de servicio tienes que gustarte mucho a mí la política me gusta no, no, ya claro pero en lo que ha terminado siendo el vínculo cada vez más puesto en escena o que más se exhibe en los últimos días es que por ejemplo algunos partidos y vamos a hablar del PPC y algunos de sus integrantes no solo se les acusa de haber recibido plata que puede ser ilegal sino él habiendo sido así no haberlo por ejemplo planteado desde el comienzo para que la discusión torne un sentido distinto el caso de Lourdes Flores por ejemplo y el caso digamos tal vez para poner como dos elementos distintos porque lo de Lourdes Flores es distinto me parece claramente a lo que hizo Horacio Cánada después no es cierto pero digamos ambos auspiciados y teniendo a la base su relacionamiento con un partido político pero absolutamente Glaxen y más allá de los afectos yo creo que las investigaciones tienen que darse con transparencia con rigurosidad con independencia y cada quien tiene que asumir su responsabilidad y lo que los partidos hacemos y Lourdes es perfectamente consciente de eso y yo por eso se lo agradezco mucho es decir mira asumamos nuestra parte de responsabilidad institucional o que eso pueda afectar el crédito o sea en prestigio del partido pero cada quien asume sus responsabilidades individuales con toda la fuerza y todo el peso de la ley ahora pero eso puede ser efectivamente en torno a la responsabilidad que le pueda atribuir el sistema de justicia pero el partido tiene la plena capacidad de tomar decisiones totalmente al margen de lo que justicia diga totalmente por ejemplo que decisiones han tomado pienso en Lourdes Flores que no deja de ser una figura política importante claro pero cual va a ser o es el vínculo con el PPC después de haberse conocido mira nosotros hemos suspendido a varios del partido que han aceptado responsabilidad los que se han acogido a colaboración eficaz en el caso de Lourdes Lourdes sigue siendo una militante una militante de base obviamente es una paz presidente eso es evidente ya forma parte de la comisión política no está participando de la comisión política si está participando de las celebraciones por los 100 años del doctor Bedoya que creo que corresponde es una fiesta del partido y está asumiendo digamos frente a nosotros el haber dado las explicaciones que ella consideró que tenía que dar y las demás las están en el Poder Judicial sigue militando no ha habido ningún proceso de separarla ni nada parecido o sea no se le ha cerrado la posibilidad por ejemplo de que pueda no solo ser militante que sin duda está diciendo que la militancia la ha mantenido pero que pueda ocupar un cargo dirigencial y que la eventualidad pueda ser la figura que el PPC pueda presentar en las próximas elecciones mira no me corresponde a mí descartarlo pero yo lo veo bien poco probable yo creo que en el partido hay un cambio generacional importante Pedroia hizo muy bien con lo que yo crecí en enseñarnos que había que saber llegar y había que saber legar y uno tiene que saber dejar espacios y como todo en la política nacional el cambio en algunos ha sido porque digamos ya no están en nuestro partido se ha ido dando paulatinamente o sea mi generación es una generación que ya está de salida y hay una generación que empuja con mucha fuerza que me parece súper sana nosotros tenemos del 11 al 14 de julio un curso de formación para 100 jóvenes a nivel nacional y vamos a estar luego en Ayacucho luego en Junín hay una juventud importante que reclama para sí misma con todo derecho espacios y lo que no puede ser la dirigencia es pensar que nunca va a haber gente lista para asumir el reto de dirigir el país lo que hay que hacer es trabajar en formación claro nosotros tenemos el orgullo de decir que somos el partido que ha ejecutado mejor el presupuesto o el financiamiento de OMP para temas formativos 98% 50% íntegramente en formación nosotros hemos gastado todo lo que han gastado los partidos que han tenido millones en formar a nuestros jóvenes todo el año pasado y a los dirigentes regionales pero a la base que digamos porque una cosa es efectivamente hacer que esta ola de cambio generacional incluya fortalecimiento de la base estructural de un partido que quiere tener vigencia todavía pero en la reflexión no solo está identificar a algunos que visiblemente pueden haberle hecho daño teniendo dos responsabilidades porque legalmente eso se le puede imputar pero seguramente uno de los puntos de referencia que se discute mucho es la relación que tuvieron con el APRE en el 2016 ese debe ser un elemento significativo porque de repente desde el PPC tuvieron el interés de sumar dos fuerzas de la política histórica pero de repente en el razonamiento de quienes iban por el APRE había otro interés es una pregunta contra la tuya porque sabes que yo yo estuve en contra absolutamente pero yo estoy pensando en los 100 que van a capacitar entonces los 100 que van a capacitar van a decir ya perfecto yo quiero seguir esta línea pero antes conversemos lo que ha sido lo que ha pasado y lo que ha pasado y las referencias inevitables son las últimas alianzas pero a ver tengo dirigentes de Trujillo tú sabes lo que es para un dirigente de Trujillo haber estado en la alianza primero con el señor César Acuña y ahora y después con el APRA lo que me dicen es tú cómo quieres que yo haga partido y sin embargo mira lo paradójico el único alcalde que tenemos distrital tenemos un provincial en Huancabelica pero el único distrital está en Trujillo en Santiago de Cabo en Chiquitoy mira hay que replantearnos la política ya no puede seguirse haciendo a la usanza de los 80 yo soy hija de la generación de los 80 entonces tengo que adaptarme igual que todos nosotros a una manera de hacer política distinta de una forma de representar distinta sí te puedo decir que tenemos claramente identificado qué cosa fallamos en el proceso formativo conocer la realidad nacional para un político es obligatorio y no en el libro caminar un poco yo tengo la suerte personal de haber recorrido el Perú varias veces y conocerlo en profundidad por los temas que trato sabes que trato desaparecidos trata en fin niños cárceles entonces sí tengo un conocimiento de la realidad y de las poblaciones vulnerables ahora pero eso a mí lo que me parece es una cosa que yo quisiera que usted me pueda explicar ahora porque Marisol el prestigio vinculado a estos temas que usted menciona es un poco digamos es como la excepción o es lo que el PPC piensa porque es una cosa que tiene que definirse en algún momento porque esta lógica digamos por ejemplo social cristiana que me parece lo más respetable en un debate sobre algunos aspectos que a veces se discute todavía desde el panfleto se discute desde el fanatismo entonces no contribuye a un debate por ejemplo cuál es el punto de vista del PPC que ustedes están oficiando ahora y promoviendo por ejemplo paridad alternancia yo he conversado con alguna gente que dice que eso le quita la posibilidad de libertad o los temas vinculados al enfoque de género o los asuntos vinculados a cómo desarrollarse los procesos educativos cuál es el punto de vista que había una pregunta mira qué interesante porque creo que parte del proceso de crecimiento y consolidación del PPC actual del Partido Popular Cristiano es la definición de dos cosas que son fundamentales primero nosotros no somos un partido confesional por supuesto que respetamos la posición de la iglesia católica en general yo soy una mujer católica súper católica diría yo pero no no soy una mujer me quiero clasificar dentro de conservadores o no conservadores yo creo que no yo creo que más bien más bien no pero como en todo la iglesia tiene una posición social que esa es la que nosotros tomamos para nosotros es la opción preferente por los pobres punto y ahí tú tienes a laudato si que es una encíclica espectacular absolutamente vinculada a los temas que trabajo y que trabaja un grupo de jóvenes en el partido todo el tema indígena todo el tema del medio ambiente todo el tema del desarrollo sustentable el desarrollo sostenible y si retrocedes un poco más a otras encíclicas sociales no dogmáticas sociales o sea tú no puedes equiparar la doctrina social política llevada a la práctica política al activismo político con el catecismo en la iglesia católica no es lo mismo ahora si es verdad que así como en la iglesia hay posiciones más vinculadas al opus por ejemplo y más vinculadas a los jesuitas en el partido también hay un gran espacio igual que la democracia alemania de Angela Mekler o la chilena en su momento tienes posiciones un poquito más digamos conservadoras y tienes otras posiciones como la mía más vinculadas a la mirada jesuita de todo el tema de todo el tema claro pero digamos esa explicación si bien es cierto pero eso está aterrizado a cosas concretas ya de acuerdo pero por eso digo pero la construcción de la política pública al margen de las diferencias que puede haber en torno a cómo se relaciona uno con la iglesia católica no pero es que no es con la iglesia o digamos digamos con lo convencional es decir lo que efectivamente uno puede tener a la barista y es legítimo es lo que está en discusión porque yo he visto a personas relacionadas con el PPC y algunas que no están en el PPC pero que ese ha sido su origen que no solo son partes sino activas muy claramente en torno por ejemplo al movimiento con mis hijos no te metas y eso y tenemos internamente grandes debates y grandes discusiones pero ¿cuál es el punto de vista de ahí que tiene el PPC o que va en ese sentido? mira el PPC parte de primero no te olvides que una de las autoras de las políticas públicas es mi secretaria nacional de Asuntos Internacionales y fue mi jefa de gabinete en su momento está muy vinculada a temas de mujer y no solamente ella nosotros hemos sido autores de un conjunto de proyectos de ley incluida Lourdes vinculados a temas de mujer de violencia familiar ahora si es verdad que hay posiciones que yo no comparto dentro del partido que tienen digamos una posición que es esta gran pugna nacional absurda de mis hijos no te metas sobre todo en el mes del orgullo gay ahora que se olvidan que hay una perspectiva de derechos no te olvides que la que hizo el PPC lo aprobó el siguiente ministro pero quien lo hizo fui yo entonces la posición es bien clara hay una política pública es una política pública nacional que además tiene un control de convencionalidad hay un avance a nivel del derecho internacional que ha marcado pautas en relación a educación sexual ya podemos entrar en el debate de que cosa nadie puede discutir si hay educación sexual o no hay educación sexual no estamos en los 40 con niñas menores con embarazos adolescentes eso es digamos no da para un análisis sociopolítico serio si da oye a ver ya en la currícula en el texto vas a poner esto no vas a poner esto otro yo soy de la idea que los jóvenes tengan acceso a información confiable y que la información que tú no le das confiable la van a encontrar y puede ser mucho más dañera la política pública tiene que ser clara ya está clara en el Perú ya está marcada creo que este movimiento con mis hijos no te metas que no es peruano es un movimiento internacional tendrá que hay mucha ignorancia en esto hay mucho desconocimiento se ha confundido en general las políticas de género con posiciones homofóbicas intolerables y lo que está haciendo el PPC en esto es tener discusiones internas muy subidas de tono bajadas de tono en fin muy respetuosas no lo pregunto porque yo valoro que se esté discutiendo y valoro además que se logre diferenciar lo que es una posición digamos personal de algo que tiene que plasmarse en la discusión pública a propósito por ejemplo para poner un dato muy concreto de los últimos días Ricardo Morán que es un magnífico director de televisión y eso acaba de tener dos hijos y a mí me parece excelente que esté peleando por el ejercicio pleno de sus hijos de derechos en una sociedad pero sin embargo si uno ve en las redes y en los foros la cantidad de agravios y insultos que hay por su condición entonces uno dice quiénes son los que tienen que encauzar esa discusión los políticos los políticos tienen que tener una posición clara sobre eso lo lindo de todo esto yo tengo una hija de 15 años es que ya nos superaron largamente eso para mí es esta discusión muere con nuestra generación y sus taras nosotros somos yo quizás un poquito un poquito más que tú pero ojalá sea así sí, no tengo duda no tengo duda yo trabajo con jóvenes soy profesora en la universidad hace un montón de años como 30 25 años trabajo con jóvenes en distintas universidades del Perú y del interior del país con jóvenes fuera del país profesora visitante de varias universidades en derechos humanos y la juventud lo percibe distinto esta es una cosa no te olvides que en nuestra generación esa era la a ver no se podía ni siquiera hablar de homosexualidad lesbiana es una palabra que entre mujeres no sabíamos dimensionar hemos ido evolucionando como sociedad entendiendo el respeto al otro los derechos del otro mirándonos en perspectiva de derechos y de dignidad yo no le puedo pedir a una persona muchísimo mayor de 80 o de 90 años que comprenda las complejidades y el sufrimiento que una sociedad como la nuestra ha generado en tanta gente pero sí veo en los jóvenes y en los niños una actitud distinta más respetuosa del otro yo tengo mucha esperanza en realidad en las generaciones que van a volver y espero que nosotros que tenemos que dejarles la base no la terminemos de regar no, no, no además yo creo que estamos frente a una magnífica oportunidad no solo por los temas de corrupción que se han podido claramente evidenciar en muchas prácticas en quienes están o buena parte que están en política sino en estos temas también pero vayamos por ejemplo a lo que se está discutiendo ahora en el Congreso en torno a la reforma la reforma política es central es claro y no nos olvidemos que nuevamente vuelvo al tema que la reforma a justicia no era la Junta Nacional de Jueces solamente no, no, no sin duda pero yo quiero pasar por la política un rato y después regresar a la justicia por lo que puede terminar siendo y tengo la impresión que puede ser apenas matizado el Consejo de la Magistratura pero sobre la reforma política estos seis proyectos que ha presentado el Ejecutivo se aprobó el primero que tiene que ver con personas que digamos han sido sentenciadas en primera instancia en fin y se han empleado a cargos de confianza bueno a mí me parece bien a mí también ahora en términos posibilidades va a ser bien discutible en el tribunal me parece me parece me parece pero bueno en fin no quiero eso porque ya se aprobó pero las otras ¿ustedes están de acuerdo en el PPC? por ejemplo el tema de la paridad ¿les parece que hay que ir? el tema de las elecciones abiertas te agradezco la pregunta te agradezco la pregunta para hacerte una mirada general y que nos alcance el tiempo lo primero es que estas son doce propuestas no seis sí doce lo primero que hay que decirle al país es a ver se crea un grupo de gente que piensa estas reformas que en realidad no se las inventan ni las saca como conejos de sombrero lo que hace es recopilar toda la información que por años se ha venido acumulando y discutiendo experiencias fracasos y buena parte está en el propio congreso que no ha avanzado hay varias cosas varias discusiones y se presenta un informe que da doce alternativas en paquete la propia comisión dice la clave de esto es que es un paquete de reformas que ataca varios temas el tema de corrupción la falta de representación el tema de las elecciones internas de la democracia interna de la democracia partidaria el financiamiento todo bien y la conducta reprochable del congreso al seguir en esta cosa de pelear y de demostrar que yo puedo más que yo insulto mejor que yo soy más gracioso este absurdo en el que nos tienen ya en los últimos meses en que ya en verdad es imposible seguir un debate legislativo por la falta de nivel y por la falta de claridad de ideas ya tú ya sabes lo que va a decir porque es el opuesto a lo que ha dicho el otro no importa qué entonces esta estupidez de llevarnos al ridículo de tener que que decir oye se da cuenta que estamos llegando al bicentenario y que el primer proyecto que yo te pongo la oportunidad que te doy de que resuelvas el problema de la inmunidad parlamentaria que has utilizado todos estos años para que delincuentes con sentencia sigan representando al país humillándonos por darte un voto que no has usado para nada hasta cuándo y has empujado un país que clama que cierran el Congreso para que usando democráticamente la cuestión de confianza de mi perspectiva le digas a qué no te espero más o me tomas en serio o me voy yo no estoy de acuerdo con que la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo sea sana pero creo que nos ha empujado el Legislativo como país a tener que estar constantemente diciéndole ¿y hasta dónde te vamos a esperar? o sea ya ya bueno y de hecho ha empezado el Congreso a avanzar en las discusiones pero además ha dicho 15 días es lo que tiene para discutir los 6 proyectos 15 días ya aprobó uno yo creo que va a pasar el control de constitucionalidad porque no hay derechos absolutos nadie nos puede obligar a tener una persona sentenciada por delito doloso y por último nadie le está impidiendo que postule es una especie de vacateo resuelve tu situación jurídica y después postula a mí me parece que me parece que no hay otra medida es sano luego vienen todas las que están vinculadas al tema una democracia interna y en la práctica lo que esto está haciendo es adelantar el debate del voto preferencial a una etapa previa de malo tiene que van a haber tres elecciones y no dos con lo cual es más plata más tiempo en fin adelantarla y llevarnos a un debate y de ideas y de ideas al momento de la elección y a mí eso me parece sano es decir la pelea entre los candidatos quien tiene el panel más bonito la gente joven honesta y capaz yo no miento yo si miento yo no robo a mí nadie me rompe la mano todas esas cosas van a terminar el primer domingo el tercer domingo octubre ahí se acaban y ya se sabe quiénes son los que llegan creo que hay que evitar los riesgos que hay que garantizar una línea para que el partido por ejemplo pueda poner al cabeza de lista que es el que marque el que marque lo puede hacer entiendo con el 20% pero debería ser expreso hay una primera selección la oferta electoral la sigue dando el partido y además si un partido no te puede ofrecer 130 nombres que diga mira de estos se escoge de estos de que estamos hablando ya pero entonces si está de acuerdo con primero elecciones abiertas que pueda cualquier persona ir a votar tenemos discutiendo en el partido desde que se presentaron el informe hemos tenido ya dos encuentros nacionales estuvo Milagros Campos haciendo la presentación cada región no hemos puesto digamos no hemos sacado un comunicado porque hay matices incluso en las regiones hay matices pero en términos generales digamos si están de acuerdo con eso nosotros somos super democráticos nosotros tenemos un militante un voto hace muchos años tuvimos en el estatuto en su momento alternancia después en fin las cosas internas las fuerzas internas pero nosotros creemos que todo eso es sano ahora si paridad y si alternancia en el momento de la oferta pero ya si los ciudadanos eligen una lista con 10 mujeres adelante bueno eso es lo que hay que respetarlo y si son 10 hombres hay que respetarlo pero la oferta que el partido tiene que dar a mi me parece bien que sea con paridad con alternancia dependiendo de que el ciudadano a la hora de emitir su voto tome una decisión en un sentido o en otro pero en fin el planteamiento es no alternancia en base a lo que digan los electores sino alternancia en todas las instancias si claro pero ahí entonces ahí haría toda una discusión no 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 estoy diciendo que esté a favor estoy diciendo que ese es el debate ¿por qué? porque lo que hay que preguntarse al final es si es que el gobierno siente que no han distorsionado la esencia de su planteamiento que es lo que el presidente ha dicho en el primer punto ya Salvador Solal dijo han respetado la esencia si claro ahora pero en los otros no se sabe pero las esencias mira yo he leído la cuestión de confianza de confianza varias veces para entender las esencias no hay primero lo dice además claramente esto no es una cosa cerrada que no se entienda que queremos que se apruebe al pie de la letra queremos lograr estos objetivos a mí no me parece que ninguno de ellos sea a ver la paridad es paridad sí o sea digamos si no hay paridad está bien pero la paridad en qué momento ese debate es lícito la paridad en el momento en el que el partido te plantea la oferta electoral o una vez que el ciudadano elige esa paridad se impone sobre el voto del ciudadano o sea alguien que tiene 150 mil votos termina no postulando frente a una mujer que tiene 80 mil o 20 mil o 10 mil porque es mujer hay que abrir el debate no ya está bien pero la paridad en la oferta sin duda ya de acuerdo el otro asunto es el voto preferencial hay que eliminarlo hay que eliminarlo ahí por ejemplo la esencia es que no se mantenga porque si se mantiene no hay nada que discutir pero además se adelanta el momento con lo cual en la práctica sigue todos estos desesperaditos que creen que ya no van a entrar porque nunca en su vida han hecho vida partidaria y al final entraron por la pata de los caballos y se sienten los elegidos van a tener su momento el momento va a ser la primera etapa la primera elección y va a evitar que el debate para la elección de la plancha para la elección la primera elección sea sobre los candidatos al congreso y va a llevar esto a un segundo nivel de debate que es el nivel de los ejes programáticos eso es súper necesario un poquito de predictibilidad en la política y ahí si van a aparecer varios porque digamos no tienen que no tener una propuesta nosotros tenemos un plan de gobierno municipal que fue reconocido como el mejor pero eso si no hay un debate respecto de planes la gente no sabe qué esperar por eso es que la gran crítica del presidente Vizcarra con todo el aprecio personal que yo le tengo es a dónde vamos o sea qué esperamos al 2021 solo sostenernos en el gobierno o tenemos la fuerza de hacer un par de cosas importantes un par la reforma política puede ser una que hay que empujar los otros seis proyectos que son sustantivos este check and balance del ejecutivo y el legislativo es urgente que no se haya presentado como cuestión de confianza es una cosa pero que es importante discutirlo de acuerdo solamente para terminar eso rapido y pasar a lo de justicia en el caso de la barrera de acceso de digamos que ya no sea por firmas sino por el 14 mil y militantes y digamos toda una estructura que tienen que demostrar con comités ¿están de acuerdo con eso? sí nosotros estamos en un proceso en este momento la verdad es que nosotros tenemos un número de militantes es importante pero nominal y tenemos un número de militantes en la práctica a nivel nacional 14 mil personas no es un número difícil para un partido de 15 años claro en el caso de ustedes no es el problema o la pregunta apunta a que si lo pueden cumplir o no yo creo que sí sino es que si van a estar de acuerdo que otros que quieran entrar entran con ese requisito y no con el de las firmas lo que pasa es que en la práctica en la práctica Glatzer hay veintitantos partidos que se alquilan unos a otros de una forma tan vil que no es que vaya a cambiar mucho la historia yo no lo voy a ganar esta elección primaria en un primer momento te saca a todos estos chiquitos pues que distraen termina con eso y vas a un día con la lógica en cualquier país más o menos es que para entrar la exigencia es menor pero para mantenerse va subiendo digamos la vía partidaria entonces ya mira vamos a meter ya cuántos somos 200 en el partido ya mira en esta primera elección votas a todos estos y vas a un segundo momento y para eso tienes que acreditar 300 mil sí claro ya es la vía partidaria eso es o tienes o no tienes esa tengo que terminar lamentablemente el tema de justicia hace un rato cuando mencionamos esto usted decía cuidado porque ahí podemos estar caminando digamos es que la gente se ha quedado ya nadie habla de la reforma de justicia se acabó perdón un ratito la reforma el consejo nacional de la magistratura era uno de los problemas seguramente el más grave porque a partir de ahí era la forma como entraban los jueces y fiscales pero a ver hay un tema de corrupción interna porque claro hay jueces y fiscales de primera probos pero quienes son normalmente los que están en los órganos de control en el poder judicial o en el ministerio público los sinvergüezas es lo normal entonces el buen juez o el buen fiscal no tiene como denunciar tú necesitas corregir el problema de control interno y el problema de control de la corrupción fuera del sistema es un primer eje que no se ha trabajado otro eje que fue identificado y que no se trabajó en el acuerdo por la justicia fue el tema de las leyes orgánicas de las instituciones habría que hacer un rediseño institucional del poder judicial del ministerio público que tampoco se ha hecho y eso ha quedado ahí y ya nadie habla del tema y para mí lo más importante que de verdad el presidente debiera de evaluar continuar con eso es el mapa de la justicia necesitamos saber en nuestro país cuántos jueces hay cuántos fiscales hay cuántos defensores públicos hay cuántos privados de libertad y sentenciados y cuántos no esa cifra sí existe cómo es que vas a trabajar por qué están ahí por qué se quiebran las audiencias qué incidencia de casos por ejemplo de trata hay en qué regiones hay que efectivamente tener información para tomar decisiones decisiones económicas y eso no existe en nuestro país porque el secretismo es lo que le da poder a los presidentes de corte o a los presidentes bueno inclusive desde la propia elección de sus altas autoridades exactamente pero yo quisiera terminar preguntándole porque se ha conocido el día de ayer no sé si tenemos la posibilidad de encontrar en el chat este la botica que se ha difundido el día de ayer usted ha sido ministra de justicia ha sido parlamentaria conoce mucho estos temas yo quisiera saber a qué se puede estar refiriendo porque en este chat la botica que ya salieron algunos extractos en otro momento y el reportero se lo publicó ayer se ha conocido uno que es particularmente significativo por cómo se han presentado las cosas a favor de Chavarri en el blindaje que le han hecho lo que Úrsula Letona dice en este chat si lo ponemos por favor dice ahí está tenemos que garantizar que Chavarri que Chavarri llegue dice la congresista Úrsula Letona y luego dice y quien el poder judicial no asuma San Martín quiere entrar en reorganización la pregunta que le quiero hacer es cómo una congresista un grupo político pueden garantizar que un fiscal sea el que quiere y cómo puede garantizar que no elijan a alguien que ellos no quieren en el poder judicial yo creo que estas respuestas se les tiene que ver al fujimorismo no, no, yo sé pero digo funcionalmente el congreso qué puede hacer para garantizar que elijan a un fiscal que él quiere no expresa eso por lo menos una voluntad de cooptar y manejar las cosas pero hay temas que se han estudiado y al final no se han terminado de aplicar nunca y es el presupuesto ¿quién termina manejando y decidiendo el presupuesto del poder ejecutivo del poder judicial del poder legislativo hay manejo por supuesto que hay manejo político de este tema y Nostrosa y Chávarra y los lindajes internos en el congreso son los que han desencadenado más desprestigio del poder político del que teníamos o sea que ni siquiera se haya permitido una investigación el peor lindaje que puede haber es el de una acusación constitucional porque cuando hay una acusación constitucional que se archiva no se puede investigar nuevamente por ese tema si no hay nueva prueba pasó a mí cuando tuve en mi cargo una investigación una acusación constitucional y se negociaron votos y se terminó liberando una persona X eso es la peor forma de impunidad y además que alguien sienta que se ha liberado de responsabilidad en esto cuando además representa la alta judicatura nacional es un fiscal que fue fiscal en la nación en su momento yo creo que no ayuda a la justicia en el pedo ahora pero puede ser digamos quienes incurren en eso pasibles de algún tipo de investigación después de que dejen el congreso una vez que dejen de ser congresistas debería investigarse a esas personas porque por obstruir la justicia yo creo que van a tener que dar cuenta todos los congresistas no quiero hablar de ninguno en particular yo tengo amistad con muchos de ellos aunque discrepemos políticamente pero creo que todos tienen que responder por sus actos laxer y creo que el país está no solamente harto aburrido basqueado desilusionado decepcionado con ganas de no volver a verlos y esto de alguna manera se refleja en la no reelección sino que no está dispuesto a perdonarle nada a nadie yo creo que estamos haciendo conciencia que se roba pero hace obra ojalá que deje de ser en el fondo en el fondo la gente se está dando cuenta que lo que roban es nuestra plata el tiempo que le quitamos a nuestros hijos por salir más de trabajar o sea de verdad nos han quitado un poco la esperanza pero creo que el país ha dicho bueno hasta acá te aguanto y vamos a ver a ver que presenta la política de 2021 muchísimas gracias ojalá que esto se aclare para que podamos tener un par de años más tranquilos muchísimas gracias estamos nosotros voy a ir a una pausa regreso un instante ya regresamos en no hay derecho para estar siempre informado de lo que sucede en lo político en lo social para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar información análisis y debate www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal Madrina ¿Puedo ir este domingo a la agencia para recoger una encomienda de mi hermana? y también necesito que me entregue mi DNI ¿Qué cosa? ya te dije muchacha tienes que trabajar no seas floja pero madrina hace meses que no salgo trabajo mucho y sin descanso tampoco voy al colegio por favor solo será un ratito ya te dije que no no sales pero madrina yo que aquí tienes comida ropa un lugar donde dormir y además ¿Quién crees que va a cuidar al bebé? pero madrina nada ¿sabes qué? eres una malagradecida dime nomás si no te regreso ahorita mismo a tu pueblo no, no, no cuidado el padrinazgo podría ser una forma de trata de personas a las víctimas se las aleja de su familia y comunidad con el ofrecimiento de estudios y un futuro mejor pero los cejados son obligados a trabajar largas y agotadoras jornadas en condiciones que afectan su desarrollo integral la trata de personas con fines de explotación para trabajo doméstico es un delito no te conviertas en un tratante el Perú no trata este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas que promueve la OIT CHS Alternativo e IDL Siga en sintonía de No Hay Derecho Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y han venido a visitarme esta mañana Paola Ugaz una reconocida periodista y Carlos Rivera que es el director del área legal del IDL porque ha sucedido un hecho desde mi monestro punto de vista claramente arbitrario es decir estamos hace bastante tiempo dando cuenta de la manera abusiva como se han vendido determinados personajes moviendo en el sistema de justicia para perseguir periodistas porque le parece incómodo a sus publicaciones y eso es lo que está en el fondo del debate no se sienten atentado contra su honor o sienten que se han sido agraviados sino que no quieren que se llegue a la verdad sobre hechos de interés públicos tan graves como que por ejemplo de manera sistemática dentro de una agrupación política se desarrollaban vejávenes y actos violatorios contra distintos derechos de personas que de buena fe se alineaban en sus filas para supuestamente participar de una relación pacífica y que no les iba a pasar eso y eso es un asunto que a determinados sectores en la iglesia no les ha gustado y por eso empezaron a denunciar y a generar una serie de actos de hostilidad contra periodistas que tuvieron la valentía de poner esto sobre la mesa y una de las cosas que finalmente ayudó a que se pudiera conocer todo esto y ha sido reconocido aquí y fuera del país es esta publicación mitad monjes mitad soldados de Apólogas y Pedro Salinas pero después de eso vinieron una seguida de testimonios investigaciones que han seguido ahondando el tema y eso por suerte ha perturbado a determinados personajes que no han visto la mejor manera sino de a través de denuncias tratar de dejarlos fuera y por lo tanto que desatiendan sus investigaciones cosa que por cierto y felizmente no ha pasado porque ellos han insistido en ello ahora ha pasado un hecho realmente surrealista Apólogas fue convocada como testigo en un caso además dicho sea de paso que se desarrolla en Piura cuando los hechos que se le imputan a los que supuestamente han agraviado se desarrollaron en Lima y ahí ella fue como testigo ahora resulta que ha pasado el tiempo y la acaban de denunciar porque dentro del testigo dicen que dio información que no era correcta y por lo tanto ahora le van a abrir otro proceso esto realmente es un hecho que tiene que ver con la perspectiva de la libertad de expresión y no de otra Paola, Carlos ¿qué tal? qué gusto saludarlos buenos días tal vez comencemos relatando los hechos no sé si si doctor Rivera o Paola Carlos Rivera tal vez si nos puede contar qué ha pasado con este caso una nueva denuncia bueno en realidad yo creo que luego del llamado desistimiento de Guren solamente en el caso de Pedro Salinas que es el único que ha del alzobispo de Piura y Tumbes que recordamos el año pasado quería penalmente a Pedro por un lado inmediatamente luego a Paola y se abren dos procesos penales por una supuesta difamación gramada en el caso de Pedro llegamos a un momento de una sentencia condenatoria y días después de Guren se desiste es un proceso exinto y por lo tanto debemos entender que lo ocurrido nada de lo ocurrido en ese caso tiene un valor leal eso para comenzar además por primera voluntad del que se sentía afectado exactamente de Guren y la razón de por qué Guren hace eso será en materia de otra conversación y luego había una querella hay una querella contra Paolo Gás en la que en la sala de apelaciones de Piura se determinó que el caso debería ser juzgado en la ciudad de Lima desde esa resolución que fue tomada hace varios meses atrás estamos esperando que el caso llegue a Lima físicamente sea trasladado a Lima para que en Lima se presente el escrito de desistimiento de Guren tal como su defensa ha afirmado públicamente es decir la única manera según lo que ha afirmado el abogado por la cual no se ha desistido de la denuncia contra Paolo Gás es que todavía no llega a Lima para expresarle ya en Lima su voluntad en parte tiene una razón formalmente si lo presenta en Piura en realidad no hay ninguna instancia judicial en el tema y por lo tanto tiene que ser en Lima no deja de tener razón en el sentido de que formalmente no hay donde lo presente pero eso quiere decir que en cuanto llegue lo va a presentar y por lo tanto ahí tampoco hay caso pero entonces la denuncia ahora entonces la denuncia ahora yo creo que es parte de una misma estrategia de persecución han cambiado un poco los tiempos y modulado sus estrategias pero es parte de la misma estrategia de persecución ¿por qué razón? nosotros presentamos a Paola como testigo en el caso del juicio seguido contra Pedro Salinas y la razón era justamente poder dar cuenta de este el conocimiento que Paolo Gás tiene respecto del fondo de la causa judicial que nosotros entendíamos era Paola era la coautora del libro mitad monjes y mitad soldados y por lo tanto la información que Paolo Gás podría proporcionar sobre las características y naturaleza del sodalicio de Villa Cristiana era un aporte significativo Paola declara en el juicio ¿no es cierto? en términos del sentido ese que te estoy mencionando ¿no es cierto? pero desde un primer momento y yo diría antes de su declaración comienza a ser atacada por la defensa del señor Igure como si ella fuese fuese la productora del reportaje de la cadena internacional de la Aliazira el escándalo del sodalicio este documento cosa que no ha sido cosa que no ha sido y que es fácil probar que no ha sido obviamente y entonces si prueba que no ha sido entonces ¿por qué sigue en esa idea? en su momento Paola cuando se presenta al juicio como testigo intenta presentar un documento ¿no es cierto? remitido por la propia cadena internacional en la que aclara que Paola no es productora de ese reportaje Paola es entrevistada en el curso de esa media hora de reportaje de televisión es entrevistada comenzaron a achacarle la responsabilidad de que ella era la productora del reportaje y ella se vio obligada a presentar una carta no fue aceptada esa comunicación pero declaró en el juicio yo no soy productora de nada aparezco haciendo declaraciones o sea como una persona simplemente entrevistada conocedora de la historia y los recovecos del propio Estudalicio Villacristiano y ahora terminó el juicio ¿no es cierto? es un juicio extinto y ahora Paola recibe la semana pasada esta notificación de la tercera Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Piura ¿por qué razón? porque la persona del señor Carlos Alberto Abelardo Gómez de la Torre Pretel la ha denunciado por una supuesta denuncia calumnosa ¿no es cierto? ante el Ministerio Público es decir ahí vamos a tratar de descubrir cuál es la denuncia ¿no es cierto? porque lo único ahora porque eso también quiero decir ha sido parte de todo este tránsito perverso judicial que han tenido ustedes que caminar tratando de casi descifrar cuáles son las imputaciones que se hacen o sea nada menos predecible que no saber de qué te están acusando yo también he leído y leía y buscaba de qué lo acusan en qué momento llegamos no mira no sabemos acá tampoco acá aquí mira en realidad este parro este parro que son unas 12 líneas contiene supuestamente los hechos denunciados y es bien difícil saber cuáles son los hechos denunciados ¿no es cierto? pareciera ser que además el sentido de la afirmación que hace la Fiscalía es pareciera que la Fiscalía ya está concluyendo la investigación ¿no es cierto? y se trata de la disposición número uno del 27 de mayo en la que ya afirma que Paola ha hecho una declaración falsa en el juicio ni siquiera ha recibido la declaración de Paola y la Fiscalía ya afirma que Paola ha hecho una declaración falsa la pregunta siguiente el juicio que está ya fuera del círculo la siguiente pregunta es una declaración falsa ¿sobre qué? ¿no es cierto? pareciera ser que siguen contradiciendo la afirmación que Paola documentadamente ha hecho que no es la productora ahora pero ¿cómo uno puede ser denunciado por algo que no es tan puntual y concreto? tan irrelevante penalmente ¿y cómo el abogado es abogado evidente? o sea ya está cambiando de profesión este luego pareciera ya está list ya está list o sea increíble eso no puede ser la imputación es que Paola Ugas ha hecho alguna mención a la asociación civil San Juan Bautista uno de los brazos legales del sodalicio de Villa Cristiana en Piura cuyo representante es este señor imagino cuyo representante era este señor pareciera ser que el hecho imputable es que Paola ha hecho una mención del vínculo de la asociación San Juan Bautista con la organización criminal La Gran Cruz pareciera que que esos son los hechos pareciera de su sincero clase la fiscalía ha incurrido en una gravísima inconducta funcional y un hecho abiertamente ilegal al haber una investigación de carácter penal ¿no es cierto? contra Paola Ugas y decir por lo tanto la voy a llamar a declarar a Piura porque hay que ir a Piura nuevamente ¿no es cierto? ese es el otro dato concreto y los otros tres hechos que trato de identificar como si fuesen la imputación en realidad no tienen no solamente no son hechos relevantes penalmente sino son hechos absolutamente acreditados hay un documento de la Academia Internacional y a decir la que dice Pablo Ugas no es mi productor ¿no es cierto? hay una investigación de carácter penal en la que el señor Gómez de la Torre Pretel fue involucrado porque fue detenido y en el curso de su declaración policial él reconoce que le están pagando a la organización de la Gran Cruz semanalmente una suma superior que es una organización de criminalidad organizada ¿no es cierto? hay una sentencia de la sala penal nacional que detalle este tipo de circunstancias obviamente es una sentencia curiosa porque no genera ninguna decisión sobre la asociación civil pero por lo tanto los hechos están absolutamente acreditados y ahí Paola ¿qué tal? y tú has opinado sobre eso en el reportaje no, yo hablo de los cementerios o sea no tiene nada que ver es absurdo aparte primero el reportaje cuentan los docentes ¿cuántas horas te entrevistan en ese reportaje? 39 segundos 39 segundos o sea por 39 segundos que a este señor le parece es una investigación que ha hecho Daniel Llovera que duró 8 meses con un equipo de Algeacira que está en Dubái y en Londres y en Perú que son 20 personas pero la que demandan es a Paola Guaz que yo no aparezco en los créditos que tenía el documento de yo no soy la productora y que la jueza de Pedro que era como una especie de suma de faltas hacia los a los que estábamos ahí demandados no aceptó la carta oficialmente dijo no ya acabaron la entrega de pruebas de pruebas entonces nunca me aceptaron la carta y García Cabero Percía García Cabero el abogado tenía ahí estaba como que me miraba así como usted no es la productora yo le dije no soy la productora le repetí como varias veces pero parece ya no entender que no era la productora lo increíble de este asunto además que yo no entiendo por qué me están imputando algo de que no he dicho es que a los periodistas nos demandan cuando hacemos investigaciones y publicamos cosas diciendo Paola Guaz publicó esto por supuesto yo sé que es el riesgo de mi trabajo yo no estoy pidiendo aquí ningún trato preferencial pero yo no he publicado nada aún yo no he dicho esta boca es mía y me están cayendo encima me entero por el portal La Abeja el jueves que me habían demandado o sea yo no me entero por un documento oficial sino por el portal La Abeja que es un portal difamatorio dirigido por Luciano Reboredo en el cual me dicen han demandado Paola Guaz gracias gracias por el aviso y luego horas después me llega el escrito diciendo que me habían demandado y en segundo lugar lo más grave de toda esta historia es ¿por qué no buscan Aldiazira? Aldiazira agarren Aldiazira.com busquen Aldiazira en Perú o Aldiazira en Londres y ahí a ellos búsquenlos y díganles los que han hecho el documental es Aldiazira ahora pero está claro que digamos ese es el pretexto para la persecución porque digamos es tan fácil o haber recibido el documento que se acredita que no eres productor Aldiazira o en su defecto ellos preguntar y rápidamente concluir en lo mismo exactamente pero además date cuenta no solo que no busquen Aldiazira sino que en una de las cartas notariales porque yo tengo ya más de 10 cartas notariales de todas las empresas del Sudalicio y Gómez de la Torre en una Gómez de la Torre me exige que yo le diga a Aldiazira Paolo Lugas que levante de Youtube el documental o sea ya el nivel de absurdo rebasa cualquier lógica o sea tú te imaginas a mí buscando Aldiazira hola Aldiazira ¿puedes sacar el documental? no me lo están pidiendo si no me va a poder pero además hay jurisprudencia en torno al manejo de información que está en redes que por supuesto riñe con eso y tiene pero además o sea en realidad aquí el ánimo es de perseguir de pronto no por lo que dijiste ahí sino por alguna investigación que estás haciendo algo que puedas publicar en adelante es decir lo que están haciendo es tratando de evitar eso es el objetivo central claro fastidiarla legalmente ahora pero este Gómez de la Torre ese señor puede pensar y decir lo que quiera pero que una fiscal digamos y porque digamos cualquier persona puede decir ahí entramos a un tema ya de legalidad o sea el señor tiene serios problemas él o su abogado tiene serios problemas de terminar de cuadrar un hecho presuntamente ilícito tiene derecho a tener esos graves errores el que no tiene derecho a abrir una investigación sin un marco de imputación claro este y señalando ya el inicio de investigación de carácter penal sin que exista una causa penal evidente es el Ministerio Público el Ministerio Público no puede hacer o sea capaz son amigos pero la fiscalía no puede hacer lo que ha hecho ¿no es cierto? imputarle un hecho citarla declarar y a comprenderla en el marco de una investigación ya hacerle una imputación de un hecho delictivo que es una suerte de declaración falsa en juicio y por lo tanto este a nosotros nos parece que acá hay una gravísima inconducta funcional de parte de la de la fiscalía hay un abuso evidente de la autoridad del Ministerio Público este dándole una cobertura de una disposición fiscal este sobre algo que estamos absolutamente seguros no va a tener no tiene ningún tipo de proyección no tiene ninguna posibilidad de que esto prospere judicialmente pero el hecho concreto es que de nuevo existe una suerte de espada de amocles sobre Pablo Lugas porque ya tiene encima suya una ahora este tipo de acciones contra periodistas no tienen como finalidad en la mayoría de los casos ni que el periodista vaya a la caída del Senado sino mantenerte totalmente digamos abocada a esta causa dejando de hacer lo principal que es investigar el caso y eso es lo que van a pretender probablemente de aquí ¿cuál es el proceso? ¿qué cosa sigue acá? van a presentar ustedes una Paola ha sido para el día de mañana a las 9 de la mañana en la ciudad de Piura pero además para comenzar aun cuando esto fuera estrictamente formal lo que debe hacer la fiscalía es notificarte la denuncia de parte para que tú sepas cuál es la imputación que de parte se está generando contra ella porque acá en realidad sinceramente hay que descubrir cuál es el hecho que le está imputando hay 3, 4 hechos Paola agrega uno más no sé exactamente no puede ser que te cite una declaración para que sea una suerte de emboscada no, no además porque es una grave falta al debido proceso es decir cómo te defiendes ya lo que no sabes que va a ser tú no puedes llegar ahí a enterarte de qué se trata exactamente no, y en Piura es evidente el poder del arzobispo José Antonio Guren o sea, es evidente no tengo por qué dar más pruebas de eso tú llegas y realmente la prensa hasta la prensa misma que está ahí que es amiga que se acerca no puede publicar todo lo que quisiera sobre estos temas siempre cuando nos veían a Pero Salinas y a mí una vez llegó un periodista nos vio te juro, literal porque había quedado con la coordinadora de la derecha hace más una entrevista se fue corriendo dijo no chico tengo una comisión porque hay un miedo hay un miedo hay un temor es un personaje poderoso que les puede hacer algo si es que se cuenta esta historia nadie conocía la historia de su alicio ahí en Piura porque claro los medios están con un tema de censura previa con este caso es decir no quieren meterse con alguien que tiene un peso significativo ese es el tema y aquí me parece que de nuevo en las querellas contra Pedro y Paola el Poder Judicial lo muestra de la complacencia con el tipo de requerimientos del señor Higure bueno acá parece que el Ministerio Público es el que faltaba que levante la mano y diga yo también quiero colaborar con la estrategia de persecución legal contra los periodistas y lo está haciendo y ahí entonces ahora que se va a presentar mira primero le vamos a pedir a esta fiscal a la señora me parece que se llama Heidi Guailino Silva es la fiscal que ha abierto esta investigación primero vamos a pedir que cumpla con su deber de notificar la denuncia de parte para saber de que nos tenemos que defender porque ya querramos o no Paolo Ugaz está en el marco de una investigación de carácter penal a nivel del Ministerio Público por lo tanto hay que tener algún tipo de conocimiento y lo segundo vamos a evaluar ahora mismo la posibilidad de accionar legalmente contra la fiscal por la gravedad de las violaciones al medio proceso que ella está cometiendo no, no, clarísimo eso en un orden interno ¿no? exactamente sí exactamente sí, pues esa Policía Público no puede contestar qué terrible ¿no? cuando pensamos que ya el Monseñor Eguren había entrado en un acto de construcción así de decir ya no me meto más con los periodistas han optado por otra vía parece que solamente han cambiado la estrategia claro, de pronto ya no va a ser en el Poder Judicial sino en el Ministerio Público a eso se refería para llegar en algún momento al Poder Judicial me imagino terrible bueno, Paola doctor Rivera muchas gracias por venir y bueno todo nuestro apoyo nuestra solidaridad cuando quieran y ojalá digamos hay buenas personas en el sistema de justicia también me imagino que eso se va a desestimar dentro de poco gracias gracias Latser y además quería expresar mi solidaridad con IDL por lo que les ha pasado la semana pasada realmente ha sido para mí muy chocante ver lo que este plantón este manifiesto que revela autoritarismo antisemitismo racismo de verdad que digamos estamos en momentos muy difíciles y IDL como siempre está en la lucha pero ha sido muy duro ver eso y espero que no vuelva a suceder y digamos también no vamos a defender frente a eso porque hay gente cobarde que se hace llamar de otra manera para no ser descubierto pero digamos ya en este mundo todos nos vamos conociendo y vamos a también por ahí nosotros activar algunas cosas muchísimas gracias gracias muchas gracias tengo que ir a una pausa de eso un instante aquí en No Hay Derecho ya regresamos en No Hay Derecho No 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 Hay Derecho No 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 Más allá de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Basta ya de corrupción Basta ya de impunidad Basta ya de contemplación Recuperemos la dignidad Nota ya de impunidad 200 30 30 30 31 31 32 32 estoy Soy Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y cardenal de la Iglesia Católica. Yo quiero compartir una preocupación muy grande. Cuando yo visité un pueblo pequeño en las alturas de Huancayo, vi que un camión pasaba por un pequeño pueblo y con la caseta cerrada y de repente se abrió una puerta, según me cuenta, y agarraron a una niña de 10 años, la jalaron, la metieron, cerraron la puerta y el camión siguió. Eso se trata de algo que es algo muy, muy negativo, la trata de personas, es decir, el uso y abuso de niñas y niños para intereses mezquinos y la verdad es que en el Perú tenemos que luchar todos juntos por la dignificación de los niños y de las niñas, porque queremos un Perú sin trata de personas. Mira, María, ese chico que carga las cajas trabaja duro y no lo veo descansar. Su jefe es un explotador. Oye, compadre, ¿te has dado cuenta que aquí en esta cantina siempre hay chibolitas atendiendo? ¿Cierto? ¿Cierto, no, compadre? Y trabajan hasta tarde. Pucha, no sé, compadrito, ¿ah? Pero estas chicas me parece que son menores de edad. Deberíamos hacer algo, ¿no? ¿Tú crees, compadre? Oiga, vecina, ¿se ha dado cuenta que hay un nuevo almacén a la vuelta de la cuadra? ¿Sabe a qué se dedican? No, mira, es bien raro ese lugar, porque solo entran muchachitos. Entran súper temprano, están hasta tarde y no salen ni para almorzar. Ay, creo que encima los tienen encerrados. Deberíamos hacer algo, ¿no? Estas situaciones pueden ser trata de niños, niñas y adolescentes. Si ves un caso similar, denúncialo en la comisaría más cercana o llama al 1818. El Perú no trata. Este es un mensaje de la campaña Unidos contra la Trata de Personas, que promueve la OIT, CHS Alternativo e IDL. Perú no trata. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. www.idlradio.pe Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Siga en sintonía de No Hay Derecho. La Hora Cultural en No Hay Derecho Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos efectivamente en nuestra Hora Cultural, donde diariamente tratamos de proponerles una serie de expresiones de arte y cultura que la verdad nos hacen sentir optimistas en torno a que el país se está moviéndose y se hacen cosas muy interesantes que necesitan un espacio para, como siempre digo, ser expuestas y ser un poco más conocidas. Y esta vez vamos a hablar de un festival que además creo yo tiene algunas particularidades que son de los más saltantes. Una, que tiene que ver con la identificación, la promoción y la difusión de buen arte y de música en particular. En segundo lugar me parece porque apunta a fortalecer el proceso de socialización de personas de distintos orígenes que por uno o otro motivo han terminado en un penal y están, por cierto, en un proceso de resocialización que sin duda no solo tiene que ver con su comportamiento dentro del penal, sino lo que pueda la sociedad después hacer por ellos para reintegrarlos. Pero además tiene la posibilidad de generar un ambiente festivo muy interesante en la que la sola participación puede ser y generaría en sí mismo bastante entusiasmo. Estoy hablando de la fiesta de la música adentro y ahora le vamos a explicar de qué se trata. Y ha venido Virginia Holler que es presidenta y fundadora de la red AIMI Perú para contarnos de qué se trata, hablar un poquito sobre esta red y del trabajo que se viene desarrollando. Virginia, ¿qué tal? Qué gusto saludarla. Buenos días, gracias, ¿cómo estás? Gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias por invitarnos. Vamos a hablar en un ratito sobre la fiesta de la música adentro. Ese va a ser el centro de la conversación, pero antes quisiera, para que nuestros seguidores, televidentes, conozcan un poquito más, hablar sobre la red AIMI y sobre esta fiesta de música que además es algo que se hace en distintas partes del mundo, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con además un soporte a través del voluntariado. Pero vayamos tal vez a la red AIMI. ¿Desde cuándo tiene funcionamiento? Entiendo el 2012 acá en el Perú, ¿no? Sí, desde el 2012 hemos creado esta asociación con varias personas francesas, peruanas. Es una asociación que quiere trabajar en contexto de encierro sobre procesos educativos y de desarrollo justamente del arte y la cultura, porque pensamos que son herramientas bastante potentes para trabajar con gente privada de libertad. Ajá. Y ahí entonces se reúnen un grupo de personas, ¿teniendo a la base alguna experiencia en otros lugares o, digamos, empiezan a diseñar a raíz del caso peruano alguna idea de qué cosa hacer? En realidad fue a raíz del caso peruano. Yo trabajé muchos años en otra institución que intervenía justamente en el penal Castro Castro y me empezó a fascinar el trabajo. ¿Cuál es la institución? La Alianza Francesa. Ya, la Alianza Francesa. Entonces, ¿tenía ya ustedes una aproximación con el tema? ¿Habían desarrollado actividades ahí? Perfecto. Claro, yo personalmente. Ajá. Y cuando terminé mi contrato en la Alianza decidimos con varios amigos profesionales de varias ramas, profesores, gente de publicidad, gente de comunicación, reunirnos y hacer más proyectos. De acuerdo. Y hay dos preguntas, Virginia, que me vienen a la cabeza. La primera es cuánto potencial artístico hay dentro del penal. Una, ¿no? Y lo segundo, ¿qué tan poderoso es el arte y la cultura en general para ayudar en los procesos de resocialización? ¿Qué tanto talento? Justamente muchísimo. Justamente por eso nos decidimos a crear un proyecto del tamaño de la fiesta de la música adentro. Porque incluso nosotros nos sorprendimos, ¿no? Cuando empezamos a escuchar, ahí hay músicos bastante desarrollados, hay músicos profesionales, incluso hay gente que ha trabajado en producción, que tienen competencia para desarrollar ese tipo de evento. Y para su segunda pregunta, yo tengo ganas de decirles, imagínense, los papás damos estas herramientas a nuestros hijos para su desarrollo como niños, que hagan música, que hagan teatro, que hagan… tratamos siempre de inscribirles en talleres, etcétera, etcétera. Pues muchas veces estos chicos o chicas, ¿no? Hay gente que también funciona para las mujeres, no tuvieron acceso a este tipo de oportunidades. Entonces, muchas veces les ha como que faltado esta parte a desarrollar y cuando la encuentran, se dan cuenta de cuánto les aporta a ellos, ¿no? De desarrollo de, no sé, de defogar energías que no pueden manejar. Claro, por un lado, te genera, digamos, otras sensibilidades. Exacto. Te hace salir de tu propio encierro en términos de, ¿no es cierto?, que te permite volar también. Eso es algo que muchos nos hablan. Claro, me imagino. Hoy día estuve en libertad. Sí, sí, claro. No se han dicho este tipo de cosas, ¿no? No, y eso contribuye a que ellos puedan, en su proceso de residenciación, ponerle más empeño para poder salir y, entre otras cosas, seguir haciendo eso, ¿no? Me imagino. También hay competencias tipo tocar juntos. Eso pide muchas competencias de solidaridad. Claro, de trabajo en grupo, ¿no? Exacto. Entonces, todas estas competencias que se trabajan ahí son herramientas para su futura reintegración a la sociedad. Ya, de acuerdo. Entonces, Virginia, ustedes identifican que hay potencial, que esto puede ser potente en términos de ayudar a los procesos de residenciación. ¿Y cómo es el vínculo ya con este festival, la Fiesta de la Música? Porque el título original es Fiesta de la Música, ¿no es cierto? Sí. Adentro ya es algo que, por lo que acabamos de conversar, ustedes le han incorporado. Correcto. La Fiesta de la Música es un evento que existe hace 37 años en Francia. En Francia, sí. Y que se desarrolla en muchísimos países, creo, algo como 140 países en total, que tiene como 10 años desarrollándose acá en Perú, liderado por la Embajada de Francia y la Alianza Francesa. Entonces, como queríamos trabajar música y que, bueno, la asociación tiene varios franceses dentro de su equipo de trabajo, nos acercamos a la Alianza Francesa y les propusimos de apostar para esto, ¿no? Ya. Y lo aceptaron. También lo propusimos al INPE, obviamente, ¿no? Que son los que tienen que autorizar todo este tipo de trabajo y también nos apoyaron y dijeron, vamos, todos juntos. Ya, de acuerdo. Entonces, como que se juntaron todos estos elementos. ¿Y en qué consiste, concretamente? Y Castro Castro, perdón. Y Castro Castro. Se ha vuelto una de las sedes. Ya. Eso es lo genial. Eso es la particularidad y exactamente, como bien dice, lo genial, ¿no? Porque se ha podido identificar no solo el lugar, sino a la gente que desde ahí va a participar en esto. Pero, ¿en qué consiste la fiesta de la música adentro? Adentro, en realidad, nosotros hemos desarrollado tres talleres. Ajá. Un taller de música. Hemos hecho un casting, hemos escogido músicos de todos los instrumentos y con ellos se ha armado una banda que se llama la Orquesta Castro Castro, que va a tocar dos temas propios y tres covers. Ya. Que vinieron profesores a apoyarlos, a trabajar juntos justamente, a enseñarles a trabajar juntos. Ese fue el primer taller. El segundo taller fue un taller de producción. Porque nos parece muy importante de hacer que todos nuestros proyectos vayan hacia una cierta profesionalización, ¿no? Claro. No estamos hablando ahorita de hacer que estos chicos sean músicos y ganen su vida con la música porque sabemos que es bien complicado cuando van a salir de poder trabajar de eso. Pero en producción, sí, hay posibilidades, ¿no? Claro. De integrarse y es más fácil. Entonces, hubo un taller de producción que ha creado, vamos a decir, el evento en sí, la escenografía, el plan de seguridad, o sea, todas estas cosas que pasan alrededor de un concierto y después hubo un taller de sonido. Ya. De sonido en vivo. Un profesor vino a enseñarles cómo se hace la sonorización de un evento en vivo. Ahora, porque como van a, y eso es lo interesante, participar en un festival donde van a tocar y cantar con otros, me imagino que hay que tener ciertos estándares de calidad que guardar en la producción, no porque ellos estén en determinada condición, ya se les va a pasar así, no más, tienen que estar muy bien preparados, ¿no? Correcto. Hemos repetido bastante la oración, no estamos haciendo un espectáculo de fin de año en el patio de un colegio, estamos haciendo sin discriminar a nada. Claro, no, 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 claro. Queríamos llegar a un nivel efectivamente donde aposté para tocar con nosotros gente de afuera, ya, entonces para eso teníamos que proponerles algo contundente, ¿no? Ya, de acuerdo. Por ejemplo, vienen los mirlos. Ya, por eso, entonces, la primera parte consistía en dentro del penal identificar al grupo que va a participar de esta orquesta, Castro Castro, y darles todas las herramientas, mejorar su capacidad en sonido, en producción y tener una gran presentación de ello, ¿no? Preparar una buena presentación. ¿Por qué ellos van a tocar con quién? Entonces, van a tocar varias bandas que existen en el penal, ya antes que nosotros lleguemos también existían, ¿no? Hay bandas, claro. Nosotros hemos reunido una orquesta específicamente para este evento, pero ya existen agrupaciones, ya hacen música adentro. También van a tocar, como les decía, el grupo Los Mirlos. Ya, tremendo grupo, claro. Que nos han hecho el honor de apostar también para nuestro, para este proyecto. Y el grupo Moldes, que en realidad, una de las integrantes de Moldes, hace parte del equipo de Reproductora, que es la agencia de producción que trabaja con nosotros para hacer este evento. Ya, de acuerdo. Y van a tocar entonces ellos también. Sí, cada uno va a tocar 15 minutos y vamos a hacer un gran concierto con todos. Ya, y entonces esto va a ser el 20, o sea, el 20 de junio, ¿no es cierto? El jueves. Sí. Este jueves. ¿Y cómo es? ¿Va a ser en el penal Castro Castro? Sí, el jueves en la tarde este va a ser el evento. Comienza a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, correcto. Y ese es para la... La fiesta, perdón, la fiesta de la música es el 21, en realidad, ¿no? Sí, sí. Que es, en Francia, es el primer día del verano. De acuerdo, ya. Pero nosotros dijimos 20 porque el 21 mucha gente va a estar a la fiesta de la música de la alianza francesa. No, de acuerdo. Por eso, eso es lo que quería decir. Entonces, esta fiesta de la música adentro incorpora, digamos, estas presentaciones dentro del penal Castro Castro que van a ser previas al inicio del festival afuera, digamos, que va a ser el 21 y se hace en la alianza francesa. Exacto. Esa es la idea. Pero como está vinculado, está anexado, es parte de este año, tiene este elemento tan importante de su vínculo con las personas que están privadas de su libertad en el penal Castro Castro. Y esto comienza muy temprano, a las 2. Sí, a las 2 de la tarde empezamos. Ya, y es, digamos... Hasta a las 5 tenemos autorizado. Ya, de acuerdo. Y participan todas las personas del centro meditenciario que quieran, digamos, gozar y participar de esto, ¿no? Claro, claro. Y ellos tocan. Qué excelente. Y ahora, una vez que ya han incorporado, porque es la primera vez que se hace dentro del penal, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la idea? Que de aquí en adelante, los otros años, ya esto sea como parte de lo que van a hacer todo el tiempo. Exacto, estamos apuntando a eso, estamos ahorita buscando financiamiento para poder seguir esta acción, porque pensamos que es algo bien interesante. Tuvimos varios auspiciadores que han aceptado apoyarnos para este año, y entonces apostamos a que sea una actividad anual, ¿no? Que siempre se integre penales en la fiesta de la música en Perú, y por qué no dar ideas a otros países también, ¿no? No, no, a mí me parece de lo más interesante, porque no tengo la menor duda que después de este primer episodio, de esta nueva manera de hacer la fiesta de la música, hay mucha gente que no solo va a querer pisar, sino otro grupo que va a querer de pronto también participar, ¿no? Ahí está, mira, nos han puesto el afiche. Ahí tenemos justamente los nombres de los otros grupos, ¿no? Los de adentro, Semillas de Ayacucho, Dani Rojas y su saxo, Grupo Fantasía. O sea, la orquesta Castro Castro es la orquesta que ustedes han venido en este tiempo preparando para este festival. Bueno, los Mirlos, que son de afuera, van a ir a tocar, y Moldes, ¿no es cierto? Moldes de afuera. También de afuera. Entonces, Semillas de Ayacucho, Dani Rojas y su saxo, Grupo Fantasía, Heiko Flow, ¿no? Papi Dog. Y Colocho. Y Colocho, ellos son de adentro. Sí. ¿No son los dos que van a participar? Sí, ellos hacen rapas, hay un grupo de folclor también, hay un grupo de rock, más rock. Ya. Va a haber varios géneros de música, ¿no? No, de lo más interesante. Y es el día jueves 20. ¿Y quiénes participan? Solo gente de dentro. Tenemos algunos invitados. Sí, ¿no? Ya van a invitar a alguna persona para que puedan, digamos, apreciar el festival. Sí, pero la mayoría del público será de adentro, efectivamente. Sí, sí, sí. No, no, y eso debe haber generado mucha expectativa porque va a ser un festival interesante. Pues muy bien. Y bueno, hay que aprovechar también que el día 21 es el festival afuera, que es, digamos, en la Alianza Francesa. Hay varias sedes, en realidad, ¿no? Sí, hay varias sedes, es verdad. Lo pueden encontrar en la página web de la Alianza Francesa. Sí, vale la pena también revisar para que puedan participar en esas actividades que son, por lo general, muy interesantes. Y son muchos conciertos gratis. Sí, sí. Que eso es el espíritu de la fiesta de la música, ¿no? Es verdad, que es una celebración abierta, efectivamente, ¿no? Un ejercicio de libertades del arte y la música. Pues excelente, Virginia. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Felicitaciones por el trabajo. Y seguramente va a salir todo muy bien el jueves. Y seguro que de aquí a los años que se vienen, no solo va a ser ahí, sino en otros penales, va a ser una cosa muy bonita. Nos encantaría. Muchas gracias por invitarnos. No, al contrario. Gracias por venir y felicitaciones por el trabajo. Ha sido Virginia Holler, entonces, presidente y fundadora de la red AINI Perú, que, digamos, está sacando adelante esta iniciativa de lo más interesante y, además, interesante, importante, de la fiesta de la música adentro. Voy a una pausa, regreso, en un instante estamos aquí en No hay Derecho. Ya regresamos en No hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Hola, chicos, ¿cómo estás? Soy Nicolás y queremos hablar sobre la trata de personas. La finalidad del tratante es la explotación de la víctima. Y aunque este propósito no se llegue a cumplir, igual se debe detener al tratante. Hay casos en que la policía logre intervenir a tiempo para evitar que la persona captada sea explotada. En este caso, así el tratante no haya concretado su fin, basta con que haya realizado la captación y el traslado y que se pueda comprobar la finalidad de la explotación para que se configure en el delito de trata. Esto es algo que la policía y el Poder Judicial deben tener en cuenta a la hora de impartir justicia. Los tratantes son una vergüenza para la sociedad y deben ser sancionados como la ley establece. Porque el Perú no trata. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. ¿Se trata de personas? Delante nuestro solo están México y Colombia. Es momento de empezar a cambiar esta situación, porque el Perú no trata. Siga en sintonía de No Hay Derecho. No hay derecho. No se conviene o se conocen poco y la verdad, modestamente tratamos de contribuir a que eso se rompa, porque lo que tenemos que hacer es cada vez más ir identificando cómo nos podemos aproximar a estas esferas tan fundamentales para la vida de nuestro país. El arte, la cultura y la educación son centrales, nos van a hacer mejor como país de todas maneras y nos pueden llevar a un ejercicio pleno de ciudadanía, que es lo que necesitamos también para que pueda cambiar en general nuestro propio país y fortalecer con eso nuestra propia democracia. Y esta mañana vamos a hablar de educación y cómo y qué piensan los chicos y las chicas sobre cómo se están educando. Es decir, qué tipo de maestros o maestras les gustaría tener. Y por eso tiene a bien, y esta es ya una segunda edición, la Universidad Cayetano Heredia, la facultad de educación de la Universidad Cayetano Heredia, la magnífica iniciativa de lanzar un concurso y pedirle a los chicos y las chicas de cuarto y quinto año de secundaria que puedan participar en este concurso mostrando y expresando qué profesor les gustaría tener. El buen maestro es, ¿no es cierto?, y tienen ellos que llenar. Obviamente hay determinadas condiciones y requisitos que hay que cumplir y ahora lo vamos a conversar. Ha venido a visitarme Liliana Muñoz, ella es vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano Heredia. Liliana, qué gusto saludarla, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por venir a conversar con nosotros. Y a ustedes, más bien, por darnos esta oportunidad de poder difundir este concurso, ¿no?, que es una iniciativa, como bien lo señalas, de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sí, y yo estaba también pensando, y esto está bien porque en los últimos años hemos entrado en materia educativa a transitar, o esa es la idea, de que se vaya mejorando la calidad en tanto podamos seguir fortaleciendo las capacidades de los maestros y las maestras. Sin duda no se puede hacer, como se dice, la reforma sin los maestros y las maestras. Y hay una serie de concursos, de buenas prácticas, hay una serie. Pero esto a mí en particular me llamó la atención porque tiene que ver ya no solo con la modalidad en términos de cómo se hace, sino quiénes son los actores protagónicos y aquí son los chicos y chicas. Cuéntenos, porque esta es la segunda edición, ¿cuál es el sentido del concurso? Así es. Como bien sabemos, dentro de las políticas docentes está la política de revalorización del docente y en ese marco, además también en el marco del Proyecto Educativo Nacional y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que nosotros queremos desde la universidad contribuir a esa revalorización del docente. El docente asume un rol protagónico en la sociedad, en la formación de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces surgió la idea de poder identificar qué es lo que hace a un buen docente desde la mirada, como tú bien señalas, del estudiante. Porque es el estudiante quien interactúa en el día a día con los maestros. Y entonces lo que nosotros queremos es que nos digan, un buen maestro es no solo aquel que tiene que tener obviamente un buen dominio de su área, un buen dominio de su disciplina, sino además que hay otras condiciones que hacen que los estudiantes aprendan. Y esa condición, y uno de estos factores, es el maestro. Pero un maestro con determinados tipos de cualidades, actitudes. Entonces, en esa línea es que nosotros queremos que los estudiantes nos digan, ¿no? Un buen maestro es aquel, por ejemplo, el año pasado en la primera versión, como tú muy bien señalabas, nos decían, ¿no? Nosotros queremos un maestro que sí establezca una comunicación horizontal con nosotros, pero que se haga respetar. Claro. ¿No? Y entonces eso como que nos alerta y nos dice, ah, caramba, o sea, no está buscando al profesor amigo pata, no. Sí. Si no está buscando a un profesional. De acuerdo. ¿No es cierto? Porque eso es lo que dice el profesor, ¿no? Así es. Es igual que en las conversaciones cuando tenemos entre papás. No, yo quiero ser su mejor amigo. No, es que tú no eres su mejor amigo, tú eres su papá. Así es. O su mamá. Él es el profesor. Así es. El asunto está que en la horizontalidad, con naturalidad, se tiene que notar que él es el profesor sin que él lo esté imponiendo todo el tiempo. Así es. Porque todos han convenido de que así son las cosas, ¿no? Entonces, sí, a nosotros también no nos llamó la atención porque eso como que afianza lo que ya las investigaciones señalan, que un aspecto de éxito en la escuela y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes es las actitudes del docente. Obviamente que no es solamente sus actitudes, ¿no? Por eso hay otro tipo, ahí están las políticas que se tienen que implementar porque también el docente tiene que tener condiciones. Claro. ¿No es cierto? Condiciones de trabajo. Sí. Condiciones que garanticen un bienestar del docente. Pero nosotros queremos que, progresivamente, el docente se vaya posicionando también en la sociedad con una profesión que sea reconocida como una ocupación de alto prestigio. Claro. ¿No? Porque eso es lo que nos hace falta. A veces solemos identificar mucho cuestiones que queremos hacer, ver que el profesor socialmente no está reconocido. Pero lo que debemos es contribuir todos como ciudadanos a esa revalorización del docente, ¿no? Porque muchos de nosotros no estaríamos aquí si no hubiéramos sido formados por un docente. No, sin duda. O sea, yo digo que además yo soy hijo de profesores. O sea, a mí me parece que la labor que hacen los maestros y las maestras no solo es crucial en términos de lo que pueden contribuir para formar a ciudadanos, sino en términos del encargo que le damos los padres de familia para ellos ser la guía justamente en ese camino, ¿no? Así es. No es de lo más importante. Entonces, me parece muy bien. Pero esta vez, además, me parece particularmente interesante que sean los propios estudiantes los que empiecen a dar cuenta de esas condiciones que les gustaría que tengan aquellos que se dedican a esta labor. Así es. Y nosotros, porque está segmentado para estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, porque es un estudiante que está por concluir sus estudios, ya transitado desde la inicial a la primaria, ya está en capacidad o ya tiene la experiencia, mejor dicho, de hacer la comparación, ¿no? Claro. Entonces, habrá dicho, ¿no? Mi profesor X tenía estas características, pero como que yo aprendía, me sentía motivado, más bien me sentía desmotivado, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ya un estudiante de cuarto y quinto que está por salir ya tiene una experiencia, ha interactuado con varios docentes, entonces pensábamos que él es el que nos podría dar esta información, ¿no? Claro, ya una mirada un poco más comprensible en torno al desempeño, ¿no? Además, porque creo puede esto contribuir también en términos de dar cuenta de los nuevos referentes para los chicos y chicas sobre el tipo de profesor que quieren o que les parece que se debe tener en el sistema educativo, porque ese es otro tema también, ¿no? A veces, los mejores maestros y maestras, en términos de la legitimidad que tienen con sus estudiantes, son los que se llaman los profesores medio alternativos, los que se salen un poco en molde, cuando la gente lo que quiere es que esos sean más bien los más, ¿no? Y esto puede ayudar en eso también. Sí, yo creo que acabas de decir algo bien interesante que las investigaciones y las evidencias lo señalan, ¿no? Y es que tú te motivas a ser profesor o eliges la carrera docente porque hay un maestro que te motivó a hacerlo, ¿no? Entonces, claro, nosotros vivimos en una sociedad que muchas veces los padres están diciendo, oye, ojalá no sea docente, que no elija la carrera docente, ¿no es cierto? Por este tema que yo te decía, que falta esa revalorización social, ¿no? Pero es bien interesante ver cómo tú, desde tu función, desde tus actitudes, tus cualidades, tu dominio, tu profesionalidad, eres capaz de movilizar a otro para que se comprometa socialmente y pueda elegir esta carrera. Claro. Que también, o sea, los estudiantes que salen del quinto año de secundaria, que egresan de la secundaria, su prioridad no es estudiar educación. Y eso es lo que nosotros también queremos motivar, ¿no? Sí, el otro día conversaba aquí a raíz de un estudio que acaba de hacer el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, y han hecho, es verdad que no es una muestra que uno pueda decir muy significativa, pero han hecho entrevistas, hacían maestros de distintas regiones, y una de las preguntas que les han hecho es por qué terminaron siendo maestros o maestras. Y buena parte de ellos dicen porque, claro, no tenían otra alternativa en la zona donde son, porque la alternativa que tenían era la normal, el pedagógico o el tecnológico, en fin, y todo eso. Entonces, claro, lo que hay que hacer efectivamente es desde la sociedad valorar eso para que en adelante la gente se vincule a la educación por la importancia que tiene y por el prestigio que tiene de ser eso, ¿no? Y eso hay que trabajar todos, pues. Pero el concurso, ¿qué dijo en la primera versión? ¿Estuvieron contentos, contentas ustedes con los resultados? Sí, sí, claro, porque incluso queremos tener un... juntar tres años consecutivos para hacer una investigación como un estudio de casos. Claro, claro. ¿No? Para poder ver qué ha sido lo más recurrente. Ajá. Pero sí, hubo una muy buena respuesta. Además que el profesor que gana, el profesor elegido bajo estas cualidades, tiene una beca en la universidad para estudiar algunos de nuestros diplomados de formación continua, un diplomado de postgrado. Sí. Tenemos ahorita a una de las profesoras ganadoras estudiante en uno de los diplomados de gestión curricular. Qué interesante, ya tremendo regalo. Además, en una época donde la formación es central. Así es. Entonces, vamos contribuyendo también de esta manera, no solo identificar aquello que te hace ser un buen maestro, sino además también vamos contribuyendo como facultad, como universidad, a fortalecer las competencias del docente peruano. Ahora, ¿y cómo es, digamos, que se produce el concurso mismo? ¿No es cierto, Liliana? Si nos puede contar. ¿Qué hacen los chicos de... Esto es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Chicos de cuarto y quinto año de secundaria. Así es. Lo que tienen que hacer es entrar a la página de la universidad, www.upsh.edu.p. Y entonces ahí te vas a poder registrar. Una vez que te registres, te va a llegar la información con las bases. De acuerdo. Aquí estamos invitando para que se presenten cinco estudiantes más su tutor. Ajá. Para que armen un guión, ¿no? Una vez que han identificado cuáles son estas cualidades, armen un guión y elaboren un cortometraje no menor a dos minutos. Ya. De una duración aproximadamente de dos minutos, ¿no? No es necesario que sea un cortometraje editado o tal de eso, sino como los chicos no saben hacer el título. Ya, ellos hacen muy bien. Porque ellos manejan muy bien las herramientas, ¿no? Una vez que han hecho eso es que suben a una plataforma, según las indicaciones que se les va dando, y ahí es donde queda alojado su cortometraje, de ahí hay un jurado en la universidad y se van a seleccionar tres. Ya. De esos tres que se han seleccionado, los tres que cumplan con determinados requisitos, uno tiene que ser inédito, ¿no? Es, este, va a haber una votación. La vamos a poner en el Facebook para que haya una votación. Ah, entonces vamos a poder ver los cortos y, este, en base a eso se va a votar. Así es. Y una vez que se identifica, es decir, a ver, entonces los chicos de cuarto y quinto año de cualquier colegio del país, ¿no es cierto? Así es. Identifiquen, se agrupan de a cinco, incluyendo un tutor. Así es. Y en base a eso generan una pequeña historia, un guión, sobre la propuesta que quieren alcanzar. En tanto, características de cómo debe ser, y ahí también se pone ya la característica o el nombre del profesor. Ah, sí, el nominado. Ya, entonces, juntos, o sea, el buen maestro es, y poner todas las cualidades, y para mí es este profesor, digamos. Por tales motivos. Por tales motivos. Así es. Y se sube ese video. Ah, qué interesante. Y luego, bueno, va a haber una votación y el, entonces hay tres, tres puestos, llamemos así, ¿no? Primero, segundo y tercer puesto. Hay unos premios para los estudiantes, ¿no? Para el primer, para todos los que participen, los cinco estudiantes que participen en el primer puesto, tienen unas tablets. Sí, ¿no? El segundo puesto, un televisor, no un súper, sino uno que puedan, con las características que se han señalado, ¿no? Y el tercer lugar, un smartwatch. Entonces, estos son los tres premios, pero también los profesores ganados. Para los estudiantes. Para los estudiantes. Pero para el profesor ganador, la profesora, para los tres diarios. Claro, para estos tres, el primero, segundo y tercer lugar, tienen su beca. Qué excelente, ah, me parece muy bien. Y esto será reconocido el día 9 de julio, previo al reconocimiento, justamente dentro de la temática, vamos a hacer una conferencia, retos de la identidad docente, ¿no? Con especialistas nacionales y también tendremos un invitado internacional. Y ahí se va a presentar al ganador. Y ahí vamos a presentar a los tres ganadores, ¿no? Y se hará la premiación. Ahora, pero hay que decirle, Liliana, a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, que todavía hay tiempo hasta el 25 de julio. Así es. O sea, estamos todavía a una semana. Estamos todavía, estamos a una semana, entonces yo invito a los tutores para que motiven a los chicos, a los estudiantes, para que puedan presentarse, o sea, no dejen de pasar esta oportunidad donde puedas visibilizar a tu buen maestro. Sí, y me preguntan acá, ¿son colegios nacionales o privados también? También, públicos y de gestión privada, así es, ¿no? Entonces, sí, puede, nos está auspiciando la derrama magisterial y justamente la premiación va a ser en el auditorio de la derrama magisterial, pero también nos está auspiciando Santillana. Ya, muy bien, me parece excelente además que tengan socios que puedan embarcarse en algo como esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esperamos que de acá a un tiempo, con la experiencia que vamos ganando también en el concurso, bueno, sea un concurso también pues que tenga también el trascienda, ¿no? Porque lo que buscamos nosotros desde la Facultad de Educación es que estas iniciativas puedan tener pues una trascendencia y que de repente también, si bien es cierto, el Perú cuenta con un marco de buen desempeño docente donde se describen, se precisan las competencias que deben evidenciar los maestros, bueno, esto también puede ser un insumo para el momento en que se va a hacer la evaluación de este marco, ¿no? Sí, no, esto debería tener mucho que ver con lo que sea la evaluación continua, ¿no? O sea, este tipo de características a uno le van indicando qué es lo que los estudiantes entienden como lo principal que se tiene que ver en el desempeño, ¿no? Así es, sobre todo en una sociedad donde también el aspecto socioemocional hay que mirarlo, hay que revisarlo. Entonces, los estudiantes necesitan de un profesor que reúna determinadas cualidades, características, porque la docencia es una actividad muy compleja. No es suficiente con tener un dominio del área o de la disciplina como tal. Hay condiciones personales que van a marcar la vida de un ciudadano. Sí, no, no, para mí es lo principal. Entonces, este es uno de los elementos, no digo que sea el único, pero sí es uno de los elementos, porque siempre las capacitaciones, la formación del maestro va más por la línea de volverlo un experto en la programación, el aspecto curricular, ¿no?, pero también tenemos que ir mirando las otras dimensiones de nuestro hacer. No, y eso, y este concurso me parece que acertadamente apunte en esa dirección. Liliana, muchísimas gracias por haber venido a contarnos, felicitaciones, y vamos a estar atentos pues también a cómo se desarrolla el concurso. Sí, entonces, bueno, esperamos regresar luego con los ganadores y contarte el resultado, ¿no? Sí, no, me encantaría, por ejemplo, conocer a los maestros, maestras que ganan, ¿no? Ya, excelente, entonces ya estaremos coordinando. Con todo gusto, por favor, cuenten con eso. Agradezco esta plataforma que nos permite entonces comunicarnos. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el trabajo. Liliana Muñoz, entonces, vice-presidenta de la Facultad de Educación de la Universidad Cayetano de Heredia, ya está con nosotros. No tengo tiempo para más. Conmigo será hasta el día de mañana, a las 7 en punto, aquí en No Hay Derecho, que tengan un magnífico día. Hemos presentado la Hora Cultural en No Hay Derecho. El Instituto de Defensa Legal presentó No Hay Derecho Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. No, 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 no hay de tono, no, no, no No, no, no